Música Hay harto espacio acá en el hemiciclo si tienen asistentes Bienvenidos también a quienes se encuentran de manera telemática, también les damos la bienvenida Con eso vamos a comenzar el día de hoy, comenzaremos con la cuenta Esperamos hayan tenido un muy buen fin de semana, llegaron todas las propuestas, felicitaciones Por eso están bien, están bastante buenas Y Javier, te cedo la palabra para dar inicio con la cuenta Muchas gracias Lisette, gracias al equipo coordinador Santiago, 23 de agosto del año 2021, cuenta Comunicaciones, uno, han llegado diversos correos electrónicos con insumos para la comisión Insumos que no se presentaron durante las audiencias, sino que insumos posteriores Todos los cuales han sido acompañados en el drive creado al efecto Están ya a su disposición Y en segundo lugar, llegó el resultado del trabajo de las cuatro subcomisiones Respecto a las propuestas parlamentarias Razón por la cual, la tabla del día de hoy consiste en conocer el resultado de las propuestas normativas Formuladas por las cuatro subcomisiones Consideradas en el artículo primero de las reglas de subcomisiones de la Comisión de Participación Popular Y Equidad Editorial Gracias al equipo coordinador Muchas gracias Javier Vamos a pasar a explicar la metodología del día de hoy para que también se puedan ir coordinando Como bien señaló Javier, hoy nos vamos a centrar en esta sesión en escuchar O más bien ver las exposiciones de cada una de las subcomisiones y su propuesta normativa La metodología que vamos a utilizar va a ser Antes de la exposición de cada una de las subcomisiones Javier, nuestro secretario va a dar lectura de los objetivos específicos que tenía cada una de las subcomisiones Posteriormente daremos 10 minutos para que ya sea los coordinadores puedan exponer Los principales ejes centrales que tiene cada una de sus propuestas O algunos artículos puntuales, eso queda a libertad de ustedes O también lo pueden hacer variados entre todos los y las miembros de la subcomisión Eso queda a su total libertad para poder elegir Entonces van a ser solamente 10 minutos de exposición de cada una de las subcomisiones Y posteriormente vamos a dar 10 minutos de palabras para dudas, consultas, sugerencias En relación a lo expuesto como resultado de cada una de las subcomisiones Y sus respectivas propuestas normativas Esto lo vamos a hacer con cada una de las subcomisiones Comenzaremos en orden La primera en exponer va a ser la subcomisión de normas y orgánica La segunda va a ser la de sistematización y metodología La tercera, educación popular constituyente Y la cuarta, despliegue y vinculación territorial En ese orden Y todas van a seguir la misma lógica Lectura de objetivos específicos por su comisión Exposición, ronda de preguntas Y luego nuevamente lo mismo Esa va a ser la dinámica Dicho esto y esperando que mientras se vayan coordinando Para ver quiénes van a exponer Javier, por favor, para que comencemos con la subcomisión número 1 de normas y orgánicas Gracias Coordinador En primer término, la subcomisión orgánica y normas De acuerdo al reglamento sobre subcomisiones de la educación Perdón, de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial Reglamento aprobado por todos ustedes En el artículo quinto Denominado subcomisión de orgánica y normas de participación popular y equidad territorial Sus funciones son las siguientes Primero Proponer un registro de personas y organizaciones Segundo lugar Proponer mecanismos para recibir propuestas populares, constituyentes, individuales y colectivas Tercero Proponer una planificación y coordinación para la recepción de propuestas estableciendo formas y plazos Cuarto Diseñar una plataforma que permita canalizar y ordenar la información recibida Quinto Y último Proponer una orgánica de apoyo técnico Denominada Secretaría Técnica de Participación Popular y Equidad Territorial Que se relacionará con la Comisión y la Vocalía de Participación Popular Le digo los objetivos al equipo coordinador Muchísimas gracias Javier Ahora le damos el paso a los coordinadores Tania Madriaga, Jorge Varadit Para que hagan la exposición o designan o señalen quienes van a ser los que lo hagan Tania, Jorge, les cedo la palabra Hola, buenas tardes a todos y todas Vamos a exponer con Jorge Nos dividimos en la presentación Así que voy a partir yo con los primeros artículos propuestos Como ya planteó el secretario Teníamos algunos objetivos Y voy a leer en el orden de O a exponer algunos elementos en el orden que nosotros fuimos organizando la información Bueno, en primer lugar, respecto a orgánica Definimos la necesidad de contar con articulados respecto a la Comisión de Participación Popular Que sería una comisión de la convención Un órgano compuesto por constituyentes A cargo de la dirección del diseño y la implementación de los mecanismos de participación popular Y del programa de educación popular constituyente Esta comisión estaría compuesta por un integrante de la mesa directiva Dos integrantes de cada comisión temática establecida en el reglamento Y tenemos algunos criterios también respecto a que habrían dos integrantes de escaños reservados Y también que la comisión debería ser paritaria Esta comisión también tendría una secretaría técnica Que voy a explicar después de qué se trata Con una dirección que formaría parte sin derecho a voto de esta comisión Por lo tanto, tenemos respecto a este punto Algunas funciones que tienen que ver con dirigir y supervisar a la secretaría técnica Proponer a la mesa de coordinación la celebración de alianzas y convenios Con organismos colaboradores Coordinar con los órganos de la convención Los mecanismos de participación Las etapas del proceso Los órganos necesarios para tener siempre informados respecto a cómo se daría este proceso También velar por los criterios de accesibilidad, diversidad e inclusión Informar también a la población respecto a los mecanismos y las posibilidades Y todo el proceso de participación Los resultados Y también poder presentar en los espacios de toma de decisiones Los resultados del proceso de participación Esa sería la secretaría técnica O sea, perdón, la comisión de participación Luego vendría la secretaría técnica Que sería un organismo que tiene por objeto implementar Las decisiones respecto al sistema de participación popular Y estaría a cargo, como ya dije, de esta comisión Debería emitir informes periódicos Dando cuenta del proceso Y tiene la necesidad de ser constituida Pensamos nosotros, esa es la propuesta Por 10 personas con capacidad técnica En materias constitucionales, metodologías, análisis Tecnologías de la información Y ojalá de disciplinas afines y pertinentes Y pensamos que debería ser compuesta por funcionarios O funcionarias públicas Que diversas instituciones pudieran poner a disposición Tal como universidades, servicios públicos, municipalidades Gobiernos regionales, la Cámara de Diputados y Senadores Pensamos también que esta tiene que tener Una persona que haga de dirección de esa instancia Bueno, está descrito el mecanismo de selección No me voy a detener en eso Y las funciones son planificar las actividades de participación Diseñar la metodología, los procedimientos de trazabilidad Elaborar los instrumentos de participación El calendario de participación Implementar los mecanismos del sistema de participación popular Recibir la información producida En los distintos mecanismos Disponer además de sistemas que aseguren la trazabilidad Sistematizar Entregar reportes de esa sistematización Y también informar sobre los resultados Diseñar e implementar el funcionamiento Del registro público de participación El correcto funcionamiento también de la plataforma digital Y por supuesto de los resultados del sistema Eso sería respecto a dos órganos que son fundamentalmente De soporte del sistema de participación Ahora, Jorge La convención contará con una plataforma digital Que estará administrada por la Secretaría de Participación Popular Pero con la supervigilancia de una comisión Que se mencionó Los objetivos de esta plataforma digital Es vincular a las personas, comunidades y organismos del país Con la convención A través de diversos vehículos Que cumplan con los puestos en el artículo 4 De accesibilidad, diversidad Y otros criterios que son deseables También va a disponer de mecanismos digitales De participación popular Facilitará la recepción de los insumos Producidos por los mecanismos de participación popular Servirá de apoyo en la sistematización De los insumos recibidos Es decir, no solamente habrán Mecanismos externos a la convención De sistematización Sino que la plataforma misma Podrá disponerlos Por la necesidad de Disponer de ellos en tiempo real Disponer los insumos recibidos El producto de su sistematización Y la información reunida En anteriores procesos de interés Para la convención Como los ELA de Bachelet O las actas reunidas Por la mesa de unidad social Servir de apoyo A los programas de educación popular De la convención Y en el cumplimiento De sus responsabilidades Esta plataforma deberá Permitir el acceso Al canal correspondiente Para efectos del registro De los participantes Es decir, ahí estará la llave Para que las organizaciones Y las personas Puedan inscribirse Y estar habilitados Para participar A través de la plataforma Apoyar la trazabilidad De los insumos recibidos Y disponer De una interfase Intuitiva De lenguaje Y contenidos Claros y sencillos Con un acceso Diferenciado Para adultos Y niñas Y adolescentes Que cumpla nuevamente Como lo establecimos Con el artículo 4 De este reglamento Sobre el registro público De participación Que esta comisión O este subcomité Encuentra necesario La convención Constitucional Generará un registro Público De personas naturales Y organizaciones Que deseen participar En los distintos Mecanismos de participación Contemplados por el reglamento Para la construcción Del registro público Se habilitará un formulario En la plataforma digital Y se solicitará información Entre las personas naturales Y las organizaciones Este formulario Habilitado por la Secretaría Técnica de Participación Contendrá los elementos Necesarios Para su caracterización Y eventual autenticación También por supuesto Todo esto Bajo criterios De cuidado Del anonimato Cuando corresponda Y de la publicidad De los datos También cuando corresponda Este registro Deberá tener Una sección Para completar Las áreas temáticas De interés Para facilitar Las convocatorias Específicas De quienes sean Parte de este registro También Estarán sujetos Por supuesto A normativas De lobby O conflictos De interés Que establezca La convención También Estará abajo Por supuesto El criterio De protección De datos Como lo comentábamos Antes Y el responsable Del registro Será la Secretaría De Participación Popular Ellos serán Los responsables De publicar El formulario Y sistematizar La información Suministrada A través del mismo Continúa Ya no sé Cuántos minutos Nos quedan Pero viene Una parte Muy importante Llevan ocho minutos Pero adelante Porque como tú dices Súper importante Lo que viene Gracias Bueno Respecto a los Mecanismos De participación Tenemos La primera Propuesta Que es la Iniciativa Popular Constituyente Esto Requirió Un debate Bastante Profundo En nuestra Subcomisión Y tenemos La propuesta De que Se incorpore Este mecanismo Que sea Un mecanismo De participación Popular Mediante El cual Personas O grupos Puedan presentar Propuestas A la convención Que Se establezcan Los plazos De ella En función Del calendario Que tenga De discusión La convención Después vamos A exponer Un cronograma Que Preliminar Que tenemos Como idea Para organizar Estos mecanismos Que los requisitos Para esta iniciativa Es que las personas Estén inscritas En el registro Completando el formulario Y Ingresando entonces Propuestas Que estén Indicados Sus fundamentos Y que sean evaluadas En un sistema Tanto respecto A La La orgánica Que Que mencionamos Denante La comisión Y la secretaría Técnica Estas Propuestas Serían Ingresadas A la Plataforma Y Se pueden Entonces Comenzar Un proceso De recolección De firmas Y la discusión Que tuvimos Tiene que ver Con el número De firmas Que Se pediría O exigiría Para que Cada una De las iniciativas Presentadas Fuera ingresando A distintas Instancias De la discusión De la convención Por un lado Puede ser Considerada Insumos Si es que Tiene Un número De firmas Por otro lado Puede ser Considerado Un elemento A discutir En las comisiones Y en el caso De que tuviera Una cantidad Mayor de firmas Ingresar Directamente Al pleno Como propuesta O moción Discutimos Discutimos El número De firmas Y para Estos Tres niveles Lo que Les comentaba El primero Aquellas iniciativas Que tengan Más de 2.500 Y menos De 5.000 Firmas Entrarían A la discusión De la comisión De participación Y serían Insumos Con más De 5.000 Firmas Entrarían A las comisiones Temáticas Y las iniciativas Que logren 10.000 Firmas Entrarían Al pleno Según Esta propuesta Lo que Quedó Pendiente De discusión Es que Los patrocinios Entendíamos Una cantidad De miembros De la Subcomisión Que también Deberían Ser A través De organizaciones O espacios Colectivos De deliberación No solo Patrocinios Individuales Entonces Vamos a proponer Un articulado Para el pleno De la comisión Que permita Poder Engarzar Estas dos Alternativas El Segundo mecanismo Los comentarios A los borradores De norma constitucional Aquí proponemos Un articulado Que permite Plantear Que los borradores Deben estar a la vista Que las comisiones Una vez que desarrollan Esos borradores Deben Decidir Cuando publicarlos Pero que deberían Publicarlos Y por lo tanto La ciudadanía Y la gente El pueblo De todos los territorios De los pueblos Podrían Hacer indicaciones A esos borradores Y eso ser considerado En la discusión De las comisiones Y por último El plebiscito Intermedio Dirimente Que también Fue Una cuestión Que discutimos Bastante Lo que pensamos Que tiene que ser Un mecanismo Para que se aplique Al final De la discusión Donde ya tengamos Un borrador De propuesta Constitucional Y en aquellos Artículos O apartados Donde no hay Acuerdo De acuerdo Al quórum Que se establezca En la convención Y con un mínimo De votos Pudiéramos Llevar esto A una discusión Que se vote Una Dos veces Y si no Alcanza el quórum De acuerdo Se discuta Si se lleva A plebiscito La moción En particular Entonces Estaríamos En principio Por mayoría Pero no No tuvimos Nosotros Unanimidad En esto Pero estaríamos En general Planteando Que es un mecanismo Que sería deseable Que quedara Incorporado Y lo que faltaría En nuestra propuesta Es la discusión De los quórums Porque entendemos Que es una discusión Mayor Que se tiene que dar También con otras Instancias Ya Y ahora terminamos Con Jorge Que va a explicar Rápidamente Consideramos En la comisión En la subcomisión Que los mecanismos Tienen que estar Tienen que ser Apropiados Para los momentos A lo largo De la discusión De la convención No da lo mismo Poner un plebiscito En un punto O en otro De manera que Los mecanismos De participación Están anclados Necesariamente A momentos específicos Y con disposiciones También específicas Por supuesto Que comenzaría Si ustedes ven La franja gris Al medio Si alcanzan a ver Son los meses Consideramos Prácticamente El septiembre Para la Secretaría Técnica Nada más También consideramos Que cada uno De estos eventos Tiene que estar Relacionado Con un hito Comunicacional El momento En que se lanza La participación El momento En que Se lanza Las semanas Territoriales El momento En que se lanza La iniciativa Popular De norma Por ejemplo Este documento Está junto Ustedes lo pueden Revisar Quizás un elemento A debatir Importante Es que Nuestra visión Estaría cuestionando La semana territorial Consideramos que El volumen De trabajo Al que hemos Estado Sometidos Nos indicaría Que la semana Territorial Una vez Al mes Es por lo menos Una cuestión Que deberíamos Llevar a debate Acá también Hay Otros insumos O otras Maneras de participar Que están Que no son Incidentes Directamente O no tienen El peso De la deliberación Que son Los correos Las actas Asambleas Temáticas Cartas Correos Que también Están incorporados En la propuesta Pero en un nivel Inferior Y todo esto Es muy relevante Decir que Tiene que estar Coordinado Con el cronograma De discusión De la convención De la convención Constitucional Es fundamental Que la comisión De participación Le exija La de reglamento Que se llegue A una forma De cronograma De discusión O el trabajo De la comisión De participación Se va a ver Gravemente dañado Por no decir Que va a ser Más o menos Inútil Eso Muchas gracias Jorge Muchas gracias Tania Y por intermedio De ambos Muchas gracias A todos los convencionales Y las convencionales Que participaron De esta subcomisión Antes de partir Antes de partir Con una ronda De preguntas Quisiera pedir Que los asisten Asesores Perdón Que están en el Hemiciclo Pudieran retirarse Por un tema De aforo Ya que afuera Hay convencionales Que están esperando Ingresar Y como los aforos Ya estarían Al límite Entonces Es necesario Que pudieran Salir Para cumplir Con ese aforo Lo lamento Gracias Por su comprensión Bienvenido Gracias No vale Bien Abrimos un espacio De preguntas O consultas Respecto De la exposición Que ha hecho Tania Y Jorge Perfecto Carolina Tiene la palabra Vamos a regular El espacio De preguntas Y consultas Con el tiempo Que hemos destinado Para el funcionamiento Básico De nuestra Comisión Por lo tanto La ronda Las intervenciones Pueden tener Un máximo De tres minutos Carolina Por favor Hola Buenas tardes A todos Primero Agradecer Las presentaciones Dadas Y tengo Bueno Estuve leyendo Y escuchando El documento De la presentación Y tengo Una serie De dudas Con respecto Al plebiscito Derimente ¿Es solo Un plebiscito Derimente Con todos los temas O se está pensando En varios? Esa es mi primera Pregunta Segundo El plebiscito Derimente También es con respecto A dos tercios Del total De los ciudadanos Que votaron Porque esto Es en el fondo La cantidad O están pensando Un plebiscito Derimente Por mayoría simple ¿Cómo hacemos Ese cambio? Porque está La constitución Establecida Que cualquier decisión Son dos tercios Constituyentes Y me imagino Que eso es homologable A la ciudadanía ¿Cuántos son Los máximos De consulta ciudadana? Porque tampoco Veo tope De cantidad De términos Que se puedan Llevar ¿Cuáles fueron Los valores Que ellos Establecieron Que no llegaron A acuerdo? ¿Eran Tres quintos Cuatro séptimos? ¿Cuáles fueron Estos valores Para llevar A plebiscito Derimente? Lo siguiente La otra Consulta es Con respecto A reunir Firmas Para establecer Un nuevo debate Dentro de la constituyente Un nuevo término Que sea igual Al valor De la palabra Constituyente Cuando se hace Democracia participativa En el exterior O en otros países Una vez que se establece El número De firmas También se abre Un espacio De número De firmas Que estén En contra De los mismos Requerimientos O idea Que se está Mandando Un número De firmas Para saber Realmente Si hay población Que está En contra De esa idea No lo vi Dentro del documento Y cuando hay Votación En contra Se mantiene La cantidad De si se aumentan Las firmas Mientras Se ve Si hay firmas Que van En contra De esa Nueva idea Que se quiere Establecer Esas son Como las dudas Generales Que tengo Del documento Que trabajaron El primer grupo Y gracias Muchas gracias A ti Carolina Tania Y Jorge Tienen la palabra Ya Sobre El plebiscito Es un plebiscito Esa fue la discusión Que dimos Mira Fundamentalmente Más que porque sea Bueno o malo Tiene que ver Con los tiempos El cronograma De participación Es muy apretado Y debe tener Una lógica Que permita Que haya Algún nivel De participación Y algún nivel De incidencia En todo el proceso Y creímos Nosotros Como subcomisión Que era mejor Que fuera Un plebiscito Tirimente Al final Cuando ya Hubiera necesidad De llegar A definir Algún texto Donde no hubo Llegar a acuerdo Sobre Los quórum No quisimos No quisimos Poner nosotros En el texto Ninguna propuesta Porque Si Hay Una discusión Sobre los quórum De la convención No te permite Entonces decir Si ese quórum Va a ser uno Cuál sería El quórum Que tú Defines Para Poner un mínimo De apoyo A una propuesta Que llegaría A un plebiscito Es un Tendríamos que Son dos Quórum Los que hay que establecer El quórum De aprobación De una propuesta Que es el de la convención Que ahora es dos tercios Y luego tendrías que decir Bueno ¿Qué quórum Debería lograr Una propuesta Que no llega A ese máximo Para tener La posibilidad De ir al plebiscito Y ese segundo Es el que Hay que definir En función del quórum De aprobación De propuestas Que ahora es dos tercios Y claro Y discutimos Distintas opciones Tres quintos Cuatro séptimos Pero no Dimos la discusión De cuál sería mejor Porque entendemos Que está ese Debate abierto Y preferimos Traerlo al Plenario Respecto a las Firmas Discutimos Solo La posibilidad De poner Un sistema De patrocinios De apoyo No discutimos Un sistema De firmas En contra Si esa propuesta Existe Habría que agregarla Como articulado Ahora en La discusión De la comisión Y de todas maneras Que alguna propuesta Tenga firmas Que la apoyen No quiere decir Que la propuesta Queda aprobada Entra al sistema De discusión De la convención O sea De aquel sistema De discusión Y de aprobación Y de quórum Que la convención Se ha dado Por lo tanto Si hubieran Sectores Que estuvieran en contra De todas maneras Se podrían expresar A través de Los convencionales Que así Lo estimaran Muchas gracias Tania Jorge Por favor Solo redondearlo El detalle Que expuso Tania Y decir que Dentro de la comisión Hubo disenso Incluso En el uso Del mecanismo Entonces Consideramos que Al haber disenso En los números En todos los números Que tú preguntaste No podíamos Entrar a votación Por dos razones Nos parecía Que era muy Primero Impropio Que siete personas Definieran Para toda la comisión Y además Porque no teníamos Un secretario Que estuviera Que estuviera Viendo la votación Entonces El interés Nuestro Fue traer al pleno La discusión De cada uno De los puntos De los números Que justamente Tú estás mencionando Muchas gracias Solamente Añadir una Cotación Que la disponibilidad Del secretario Siempre estuvo Para quienes Desearan Tener una votación ¿Alguien quiere Consultar algo más Respecto de este Punto en particular? Mariela Por favor No sé si De el punto Particular Porque justo La conexión De internet La tengo Media mala Pero Me quedó Dando vuelta El tema De la semana Territorial Que habló Jorge Donde se Entraría Como en Discusión Si ¿Por qué me Preocupa Directamente? Porque creo Que es un tema Que muchos Constituyentes Queremos Que ocurra Sabemos La importancia De que O sea Por lo menos En los territorios Que no son De Santiago Está todo el mundo Como esperando Que llegue Eso Están Preguntando Cómo va a ser El proceso Participación Cuando educación Popular Que es una De las Subcomisiones Que nosotros Trabajamos Entonces Me preocupó Entonces Quiero Que si puede Ahondar Ahondar un poco En ese punto Jorge Que fue el que Lo comentó Por favor Jorge Tiene la palabra Sí Nosotros En el cronograma Mismo Lo que hicimos No fue excluir La posibilidad De la semana Territorial En ningún Momento Es solamente Un comentario A raíz De una situación Que es Incluso Va más allá De esta comisión Que es La El ritmo Frenético Y a veces Poco Conveniente En la manera Como se está Llevando la discusión Convencional Estamos sometidos A documentos Que hay que revisar En dos días Porque Como el caso Del reglamento Documentos Que son de extrema Importancia En los que no se les puede Dar una segunda O tercera vuelta Y hay que estar Aportando definiciones Y hay otro documento Encima No tiene la posibilidad A veces Un integrante De una subcomisión Saber a veces Ni siquiera Lo que está pasando En la comisión Menos La de al lado Entonces Ese Si nosotros Continuamos Con ese ritmo De verdad Hay que quitar El 25% Del tiempo Disponible De discusión Para entregárselo A la semana Territorial No lo vemos Viable Pero no es que Se haya abierto Una discusión Al respecto Es solamente Un comentario De corte realista Y que vamos A tener que tomar Una decisión O deliberar O debatir Sobre el tema Nada más que eso Gracias Jorge ¿Alguien más Tiene una Pregunta Sobre este punto Roberto Por favor Muchas gracias Javier Aprovecho De saludarte A ti Alicete Y a Jorge Que nos expuso Mi pregunta Para Jorge Es si vieron El tema Desde el punto De vista Constitucional De estos Plebiscitos Intermedios O el plebiscito Intermedio Toda vez que La norma Con la cual Nosotros entramos Solo contempla Un plebiscito Entonces estaríamos Alterando Una norma De carácter Constitucional Que va a requerir Aprobación Del Congreso Eso por mi parte Muchas gracias Sí Voy a tomar La palabra Para explicar Roberto Nosotros creemos Que muchos De estos Mecanismos Van a requerir Ajustes Legislativos Legales O recursos Incluso Por parte del Estado Y eso Tiene que ser Considerado Es parte De las conversaciones Que tiene que Dar la propia Convención Con los poderes Constituidos Para ejecutar Los mecanismos Que aquí Se requieren Eso creo Que estamos Todos conscientes Que la convención En sí misma No puede ejecutar Todos los Mecanismos E ideas Que nosotros Tenemos No sé Si eso Responde A la pregunta Yo creo Que el plebiscito Pasa evidentemente Por una modificación Legal Y por recursos Que se inyecten Al CERVEL Que obviamente No tiene contemplado Esta elección Raúl Celis Había pedido La palabra Raúl Por favor Sí Estaba anotando Se escucha ¿No? Perfecto Se escucha bien Ya Sí A propósito De la Iniciativa Popular Constituyente Hay Algunas dudas Que tengo yo La primera Es ¿Por qué Darle Un valor Equivalente A la propuesta De diez mil Firmas Un valor Equivalente A la moción De un convencional Constituyente A una propuesta De un convencional Constituyente No es más lógico Que todas Esas Iniciativas Las presente Un convencional Constituyente No me queda No me queda La razón De por qué La legalidad Otra cosa Pero la razón De por qué Esas diez Mil firmas De ocho regiones Podrían tener El mismo valor Que un convencional Constituyente Serían como Convencionales Constituyentes Adicionales Extra Y la segunda Y la segunda Y la segunda Duda Es respecto De estas Iniciativas De dos mil Quinientas Cinco mil Firmas Más de cinco mil Firmas En fin Las diversas Hipótesis En las que Que se ponen Yo creo Que el número De Si a mí me llegan A diario Una serie De De iniciativas Ideas Para incorporar En la constitución Si no pensaron Que podemos estar Hablando De miles De miles De De Presentaciones Que hay que procesar Que hay que sistematizar Cómo Quiero saber Si se plantearon Ese tema Cómo creen Que se puede resolver En términos prácticos Esas dos preguntas Y gracias Coordinador Y no salude Tampoco a la coordinadora A ambos Y al secretario Gracias Raúl Tiene la palabra Vamos a responder Tomás y yo Con respecto A lo primero Creo que Sobre lo que hay Acuerdo Es que Es conveniente Una iniciativa Popular de norma Es parte Es parte De las demandas Es parte Del espíritu Del Del proceso Que estamos viviendo Que la comunidad Que Las organizaciones Y las personas Sean capaces De incidir En la constitución Y una de las herramientas Sería esta Sobre eso hay acuerdos Sobre los números Hay desacuerdos Al final De esta entrega Dice Que hay disensos Al respecto Y hasta donde yo entiendo Estamos a la espera Durante el pleno Ir apoyándonos En números Que vengan De experiencias Similares Estamos abelando A algunas organizaciones Que tienen estudios Al respecto Para ir afinando eso Pero de momento La propuesta Es En esta Escalada Esta escalada Y sobre la La pregunta De por qué 10.000 firmas Bueno También La verdad Que también Es discutible Tiene que ver Con lo que respondí antes Que hay un Hay un disenso Con respecto A los números Y es algo Que vamos a ir resolviendo Pensamos Durante la Durante la semana Sí Pero mi pregunta Apuntada Perdón Coordinadores Apuntada más bien A los problemas Prácticos Que pueden Significar Recibir miles De 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 Sistematización A todo ese Proceso Sí Mira Raúl Te voy a responder Porque fue Una de las Que Fueron Uno de los Mecanismos Que defendí Con fuerza En mi Subcomisión Nosotros Discutimos La necesidad De que Este sistema De Participación Tuviera Diferentes Mecanismos Que se Entrelazaran Y se Complementaran Hay Mecanismo De Naturaleza Presencial Otro Naturaleza Digital Hay Algunos Colectivos Y hay Algunos Individuales Hay Algunos Consultivos Hay Algunos Que son Incidentes Y hay Algunos Que buscan Ser Vinculantes O al menos De Democracia Directa Y por eso Se plantea La necesidad De Tener Al menos Uno De Los Dentro Dentro De La Convención Obviamente Los Números Para Esto Suenan Arbitrarios Sean Más O Sean Menos Porque No Hay Un Criterio Orientador Para Establecer Un Criterio Objetivo Así Que Creo Yo Nosotros Establecimos Un Criterio En Subcomisión Pero Sabiendo Que Podría Ser Modificado Por El Pleno Así Que Creo Que Ese Debate Lo Tenemos Quedar Y Sobre Cuánto Puede Llegar Nosotros Creemos Que La Secretaría Técnica Aquí Va a Jugar Un Rol Muy Importante No Solamente Para Este Mecanismo Sino Para Todas Las Actas Y Formularios Que Van A Llegar En Asamblea Para Ejecutar El Plebiscito Si Tenemos Plebiscito Hay Un Sistema Bien Complejo De Participación Entonces La Secretaría Debe Conformarse Con El Modelo Que Explicó Tania Lo Antes Posible Pero También Es Clave La Alianza Que Pueda Establecer La Convención Con Otro Organismo Para La Ejecución La Sistematización El Procesamiento De Toda La Información Que Tiene Que Hacer Entendemos Que Hay Más Subcomisiones Que Tienen Presentar Disculpa Jorge Muchas Gracias Tomás Muchas Gracias Javier Muchas Gracias También A Todos Los Expositores Así Como A Los Miembros De La Subcomisión Que Intervinieron Ahora Vamos A Dar Paso A La Segunda Subcomisión Relacionada Con Sistematización Y Metodología Para Eso También Van Tener Diez Minutos Para Exponer Pero Antes Vamos A Pasar Con La Lectura De Los Objetivos Particulares De Mecanismos Sobre Subcomisiones De La Comisión De Participación Popular Y Equidad Territorial Dice Lo Siguiente Artículo Sexto Subcomisión De Mecanismos Metodología Y Sistematización De Participación Popular Y Equidad Territorial Y De Mecanismos De Participación Inclusiva En Alusión A La Participación De Sectores Históricamente Excluidos Sus Funciones Son Uno Proponer Herramientas Metodológicas A Las Asambleas Y Para Ayudar A La Sistematización En Origen De Las Propuestas Segundo Incorporar Mecanismos Y Estrategias Que Aseguren La Participación De Sectores Históricamente Excluidos En Base A Criterios De Inclusividad Y Accesibilidad Que Permitan Participar En Igualdad De Condiciones Tercero Identificar Las Necesidades Y Dificultades Para La Participación En El Proceso Constituyente De Todos Los Chilenos Y Chilenas Y Cuarto Promover La Creación De Instancias De Participación Tales Tales Como Asambleas Cabildos U Otros Leía El Artículo El Equipo Coordinador Gracias Muchísimas Gracias Secretario Ahora Vamos a Dar El Margen De Diez Minutos Para Que Puedan Exponer Defender Y Exponer Puntualmente La Base De Los Ejes Centrales De Esta Propuesta Le Damos El Paso A Los Coordinadores Constanza Chonhaut Y Marco Arellano Para Que Tomen La Palabra Por Diez Saludos A todos Y Todos Los Colegas Compañeros Compañeras Nosotros Efectivamente Hicimos Un Trabajo Bastante Extenso Sesionamos Sábado Sesionamos El Vierno Esta Tarde Le Quería Agradecer Ailín Y A Javier Que Nos Puedan Acompañar En Las Votaciones Hicimos Votaciones De Todos Los Artículos Que Propusimos Acá Así Que Dicho Esto Lo Primero Que Quería Señalar El Orden Texto Que Redactamos Para Cohesionar Todos Los Puntos Que Planteamos Los Títulos Segundo Abordamos Los Principios De Participación Que Precisamente Tienen Que Ver Con Ayudar A Subsanar Las Dificultades Que Tenemos En Torno Al Proceso Y Lo Tercero Que Señalamos Son Los Mecanismos De Participación Popular En Específico Ya General Y Amplio En Cuarto Lugar Hicimos Consideraciones Metodológicas Que Tienen Que Ver Con La Implementación De Estas Medidas Y Cómo Se Van A Eventualmente Coordinar O Enfocar Desde La Secretaría Técnica Desde La Metodología Hacia La Secretaría Técnica Y La Ejecución De Las Propuestas Preliminarmente Y Por Último Hicimos Un Trabajo Bastante Extenso Sobre La Participación De Grupos Históricamente Excluidos Los La Primera Norma General Tiene Que Ver Con Un Poco El Objetivo De La Subcomisión Y De La Comisión En Si Señalando Cosas Que Son Procedimentales Como Que Dichos Mecanismos Deben Ejecutarse A través De La Secretaría Técnica En Con Con La Sociedad Civil Y Otras Instituciones Del Estado Dos Es Un Reconocimiento Tácito De Algo Muy Entendido Por La Doctrina Jurídica Que Tiene Que Ver Con Reconocer El Carácter Soberano De Todas Las Personas Que Componen Los Pueblos Que Habitan Chile Respecto A Los Principios Voy A Resumir Los Puntos Para No Leer Todo Porque Son 55 Artículos El Principio 3 Tiene Que Tengan Incidencia En El Proceso Ya Para ello La Secretaría Técnica De Adoptar A Lo Menos Las Siguientes Medidas Que Definir Etapas Para La Implementación De Estos Mecanismos Implementar Sistemas Para Organizar Recopilar Y Trazar Los Insumos Obtenidos Mediante Estas Instancias Y Velar Para Que Las Comisiones Temáticas Pertinentes Reciban Los Antecedentes Sistematizados En Conformidad Con La Letra Anterior El Artículo 4 Principio Número 4 De Pertinencia Y Eficacia Que Tiene Que Ver Con Que Todos Estos Mecanismos Sean Efectivamente Implementados De Manera Eficiente Y Pertinente Para La Titánica Labor De Redactar Una Constitución En Menos De Un Año Implementando Mecanismos De Participación Puede Ser Llevada A La Práctica De Manera Efectiva El Artículo Número 6 Habla Sobre Diversidad Y Pluralismo Señalando Que Todas Las Personas Contarán Con Igualdad De Oportunidad De Participar En Los Mecanismos Que Este Reglamento Contemple El Artículo 7 Tiene Que Ver Con La Descentralización Y La Equidad Territorial Que Plantea Que Se Deberá Propiciar La Participación Popular A A Lo Largo De Todo El Territorio Nacional Y De Chilenas Y Chilenos En El Extranjero Velando Especialmente Por La Implementación De Instancias Presenciales En aquellas Zonas Donde El Acceso Mecanismos Tecnológicos Resulta Especialmente Difícil De Implementar Como En Zonas Extremas O Localidades Aisladas El Artículo 8 Tiene Que Ver Con El Acceso A Información La Transparencia Y La Trazabilidad La Convención Deberá Respetar Cautilar Y Promover El Conocimiento Y La Publicidad De Los Actos Resoluciones Procedimientos Y Documentos Que Se Encuentren Relacionados Con La Distinta Instancia Y Herramientas Asimismo El Órgano Deberá Facilitar El Acceso De Cualquier Persona Dicha Información A Través De Los Medios Procedimientos Que Su Normativa Interna Establezca Por Último La Convención También Deberá Establecer Un Sistema De Trazabilidad Popular Que Permita Dar Cuenta De La Sistematización Y La Utilización De Los Insumos Y Orientaciones El Artículo 9 Perspectiva De Género Para Alimentación De Estrategia Mecanismo Y Participación Popular La Convención Deberá Adoptar Un Conjunto Enfoque Específico Y Estratégico Así Como Procesos Técnicos E Institucionales Para Alcanzar La Igualdad Material De Género De Las Mujeres Y De Las Personas De Distintas Diversidades Sexo Genéricas En Razón A La Existencia De Patrones Históricos De Dominación Invisibilización Con El Fin De Asegurar Las Condiciones Que Permitan Una Igualdad De Género Para La Participación Real Efectiva El Artículo 10 Sobre Plurinacionalidad La Convención Reconoce La Existencia Artículo 11 Interculturalidad La Convención Deberá Garantizar El Encuentro Igualitario Entre Grupos Diversos Identidades Culturales Específicas Artículo 12 Perspectiva De Cuidado La Convención Deberá Considerar En El Diseño De Los Mecanismos De Participación Popular El Reconocimiento Y Valoración De Las Labores De Cuidado No Remuneradas Generando Las Medidas Necesarias Para Garantizar La Participación Efectiva Y La Convención Constitucional A fin De Asegurar El Correcto Cumplimiento De Los Mandatos Normativos Para Garantizar La Participación Popular Y Que Territorial Podrá Requerir Cooperación Y Colaboración De Tanto Instituciones Públicas Como Privadas Y De La Sociedad Civil En Distintos Ámbitos De Especialización Que Se requeran Como Por ejemplo Metodológico Infraestructura Implementación Despliegue Sistematización Soportes Técnicos Medios De Comunicación Entre Otros Para Materializar Lo Anterior La Convención Podrá Celebrar Convenios De Colaboración Con Las Entidades Respectivas Ya Que Básicamente Entender Que La Tarea Que Tenemos Necesitamos Ayudas De La Sociedad Civil De Organizaciones Y De Otros Organismos Del Estado De Los Mecanismos Específicos ¿Cuánto llegó? O Voy a Me Voy a Por Sorry Bueno Definimos Dos Tipos De Mecanismos Los Convocados Por La Convención Y Mecanismo Autoconvocado Dentro De Los Convocados Por La Convención Aprobamos La idea En General De Un Plebiscito Intermedio Dirimente También Se Presentaron Dos Propuestas Una De Movimientos Sociales Constituyentes Y Otra Presentada Por La Convencional Aurora Delgado Y Llegamos A La Conclusión De Que Tenemos Que Trabajarlas Más Profundamente Tenemos Que Discutirlo Colectivamente Para Ver La Pertinencia Y El Mecanismo Específico El Artículo 17 Sobre Audiencias Públicas Que Es Básicamente El Procedimiento Que Hemos Hecho En Las Comisiones Llevarlo A Las Comisiones Permanentes Para Que Estas Puedan Tener Insumos Desde La Sociedad Civil Para Trabajar El Artículo 18 Habla De Rendición De Cuentas Que Cada Constituyente Deberá Dar Cuenta Pública Y Participativa A La Población De Su Función Actividad Equipo Asesor Ejecución Presupuestaria Mecanismos Autoconvocados La Iniciativa Popular Constituyente Algo Que Se ha Hablado Acá Establecimos Que Tenemos Que Generar Porcentajes Para Materializar Esto De Parte De La Población Y Lo Ideal Una De Como Ha Funcionado Estos Últimos Meses Alguna Iniciativa Iniciativa Popular Delineamiento General Que También Fue Aprobada En General Que Esta Es Una Discusión Que Se Aprobó En La Comisión De Reglamento La Generación De Cabildos Distritales Con Apoyo Del Gobierno Regional Eventualmente La Generación De Cabildos Comunales Con El Apoyo De Los Municipios En Encuentros Territoriales Ya Que Organiza Y Convoca Para Participar En El Proceso Constituyente De Las Consideraciones Metodológicas Aquí Bueno Son Varios Artículos Bien Extensos Pero Tiene Que Ver Con Cómo Esta Secretaría Técnica De Participación Va Diseñar Y Perfeccionar Los Mecanismos Metodológicos Que Necesita Implementar No Me Voy a Extender Mucho En Esto Y Ahora Le doy El Pase A Mi Compañera Constanza Gracias El Título Quinto Tiene Que Ver Con La Participación De Los Grupos Históricamente Excluidos Que Efectivamente Era Uno De Los Objetivos Que Tenía Nuestra Subcomisión Respecto A Lo Primero Establecimos Bueno El Deber De La Convención De Contar Con Estrategia Mecanismo Y Metodología Que Garanticen La Participación De Los Grupos Históricamente Excluidos Con Las Necesidades Particulares Que Representa Cada Uno De Estos Grupos Hicimos Una Un Ajuste En Las Denominaciones De Los Grupos Históricamente Excluidos En Relación A Cómo Estaban Expresados En El Reglamento De La Comisión Pero Básicamente Es Para Hacerlos Más Amplios Y Acordes A Las Denominaciones Que También Surgieron En Las Audiencias Públicas De Los Propios Grupos Que Se Autorrepresentaron En Personas En Situación De Discapacidad Personas Mayores Personas Cuidadoras Informales De Personas Con Dependencia Niños Niñas Y Adolescentes Personas De Sectores Rurales Y De Difícil Acceso Personas Migrantes Personas Chilenas Residentes En El Extranjero Personas Privadas De Libertad Personas De Diversidades Sexogenéricas Y Pueblos Originarios Y Tribales En Cada Una De Ellas Regulamos Atendiendo Primero A Un Marco De Principios Y Estándares Internacionales De Garantía De Derecho En Particular De Participación Política De Cada Uno De Los Grupos Establecimos Formas De Difusión Y Promoción De Instancias De Participación Pero También De Devolución De Información Y De Los Procesos De Sistematización Que Ocurran En La Convención Y También Mecanismos Específicos Para Cada Uno De De Los Distintos Insumos Que Hicieron Llegar Organizaciones Y Tratando De Ir Complementándolos Entre Ellos Respecto De Personas En Situación De Discapacidad Consideramos Entonces La Instancia De Participación En Lugares Públicos Y De Fácil Concurrencia Como También Las Actividades Presenciales En Hogares Escuelas Instituciones O Centros De Rehabilitación La Deuda Histórica Permanente De Contar Con Intérprete De Lengua De Señas En Las Distintas Instancias Presenciales Y Virtuales La Generación De Materiales Diferenciados Con Lenguaje Claro Sencillo Y Gráficas Adecuadas Incorporación De Descripción Escrita En Los Materiales Gráficos Que Se Difunden En Redes Sociales Y Otros Medios La Consideración De Materiales En Formatos Audibles Y Braille Y Metodologías Colectivas También Para Niños Niñas Y Adolescentes Con Necesidades Educativas Especiales Asimismo Habilitación De Espacios De Participación Con La Medida De Accesibilidad General Y Obligatorias Pertinentes Respecto De Personas Mayores Hicimos El Mimo Ejercicio En Materia De Principios Y Estándares Internacionales En Materia De Difusión Promoción Y Mecanismo Específico Se Comparten Algunas Con Lo Que Acabo De Plantear Pero También La Necesidad De Instancias Intergeneracionales Inclusiva Y Con Facilitadores De Participación Servicios De Traslado Apoyo De Personas Cuidadoras Espacios Habilitados Según Necesidades Particulares De Las Personas Mayores Entre Otros Tiene Mucho Que Ver Con La idea De Ir A Estos Grupos Y No Solo Esperar Que Vengan A La Convención Niños Niñas Y Adolescentes Es El Protección De Algunos Principios Como La Igualdad De No Discriminación El Interés Superior Del Niño Y La Niña La Autonomía Progresiva Y También Con Los Nueve Principios Establecidos Por El Comité De Derecho Del Niño Que Se Establecen Como Mínimos Para Garantizar La Participación Efectiva En Mecanismo Específico Establecemos Los Cabildos Foros Y Asambleas Que Podrán Contar O No Con Presencias De Convencionales Las Audiencias Públicas Exclusivas Para Niños Niños Y Adolescentes Instancias De Votación Y Consultas Iniciativas Populares De Norma Y También Visitas A Centros Del Servicio Nacional De Menores Por Parte De Constituyentes De Personas Cuidadoras Informales Y De Personas Con Dependencia Mismo Ejercicio Mecanismos Específicos Que Hagan Relación A Los Horarios De Participación Y Que Sean Compatibles Con El Ejercicio De Sus Funciones Facilitando La Participación Virtual Y Eventualmente También Asincrónica En La Medida En Que Los Mecanismos Lo Permitan De Las Personas De Sectores Rurales Y De Difícil Acceso Efectivamente Realizamos El Mismo Ejercicio Estableciendo En Particular La Necesidad De Un Registro Y De Una Red Especial De Organizaciones Sociales Personas Naturales Instituciones Que Permitan Facilitar Estas Instancias La Difusión A Través De Televisiones Abiertas Los Medios Televisivos Abiertos Y También Medios Radiales De Comunicación Locales Municipales Que Son Cuestiones Que Salieron Harto En Las Audiencias Públicas Y La Realización De Encuentros Presenciales También En Aquellos Espacios De Las Personas Migrantes Mismo Ejercicio Y Algunos Mecanismos Específicos Como La Visita A Comunidades Migrantes Por Parte De Convencionales Que Un Compromiso Que De hecho Asumimos Ya Como Comisión Las Audiencias Públicas Garantizando Sean Inclusivas Accesibles Y Con Especial Consideración De Las Personas Y Las Comunidades Migrantes Contando También Con Material Que Tenga Las Traducciones Particulares Que Especialidad De Los Expositores En Ellas Donde También Puedan Haber Cabildos Asambleas Foros Y Rendición De Cuenta Por Parte De Convencionales Implementando Encuentros Con Un Número Determinado De Los Mismos De Las Personas Privadas De Libertad Establecimos También El Marco Internacional De Derechos Humanos Que Aplica Mecanismo De Difusión Promoción Y Mecanismo Específico Diferenciados Como Son Talleres Informativos Dentro De Los Centros Penitenciarios Cabildos Penitenciarios Que Ya hay Una Experiencia Que Se Pueda Recoger A Través De La Red De Cabildos Penitenciarios Y También Visitas De Los Constituyentes A Estos Centros Y Finalmente De Las Personas De Diversidades Exogenéricas Se Hace El Mimo Ejercicio Y Se Plantea En Particular El Derecho De Identidad De Género Como Una De Las Garantías Que Debemos Considerar En Todos Los Espacios De Participación Que Tenga La Convención Garantizando Estos Derechos En La Intensión Correspondiente Y Respetando El Nombre Social De Las Personas Y También Como Mecanismo Específico La Necesaria Los Necesarios Espacios Exclusivos Donde Puedan Participar Con Una Difusión Dirigida A Población LGTBIQ Más Garantizando En Particular Que Sean Espacios Libres De Discursos De Odio Donde Puedan Construirse Visiones Conjuntas En Torno A Ellos Respecto De Pueblos Originarios Y Tribales Es Algo Que Lo Dejamos Pendiente También Para Un Desarrollo Conjunto Con Con La Comisión De Participación Y Consulta Indígena Debido A Que Es Necesario Ir Ajustando Esas Partes Y Lo Mismo En Relación A Los Grupos Tribales Afrodescendientes Que Están Plenamente Considerados En Estas Materias Y Algo Que Hay Que Terminar De Desarrollar En Coordinación Con La Otra Comisión Eso Sería El Trabajo De Nuestra Subcomisión Muchas gracias Muchísimas Gracias Marco Constanza Lo Tienen Mecanismos Puntuales Como Para Concluir Si Nombre Algunas Creo Pero Hoy De Nuevo Respecto De Las Personas Cuidadoras Informales De Personas Con Dependencia Tenemos Mecanismos Tales Como Instancias Que Consideran Especialmente Las Materias Vinculadas A Las Labores Desempeñadas Por Personas Cuidadoras Considerar Horarios Compatibles Con Y Espacios Con Las Necesarias Medidas De Accesibilidad Para Contar Con La Participación De Las Personas Que Cuidan Disponer De Facilidades Para Su Participación A Través De Mecanismos Asincrónicos De Participación Disponer De Guardería Y Espacios Adecuados Para Las Personas Con Dependencia En La Sede Donde Se Desarrollen Los Mecanismos De Participación Popular Y También Disponer De Conexión Remota En Cada Oportunidad Donde Sea Compatible Con El Desarrollo De Mecanismos De Participación Muchísimas Gracias Era Solamente Para Concretar Porque Te lo Había Saltado Y Era Súper Importante Ahora Sí Nuevamente Un Aplauso Para El Trabajo De Esta Subcomisión Está Bastante Completo De Verdad Muchísimas Gracias Ahora Extendemos La Jornada La Ronda De Preguntas Javier Palabras Dudas O Consultas A Los Coordinadores De Esta Subcomisión Malucha Pinto Tiene La Palabra Pucha Yo Voy A Hacer Un Dicenso Aquí Es Imposible En Este Vértigo En Esta Rapidez Es Muy Complicado O sea Y Creo Que El Trabajo De Los Compañeros Las Compañeras Que Hasta Ahora Han Expuesto Merece Masticar Mirarlo Por Acá Por Allá Aconcharlo Para Poder Hacer Buenas Observaciones Buenas Preguntas Entonces No Sé Cómo Podemos Abordar Esto Yo Tenía Dos Pero Después Ya Me Fui Perdiendo 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 En El Vértigo Una Era Cuando Se Habla Respecto A Estos Boletines Que Van A Arrojar Información Que Es Algo Que También Me Pareció Cuando Leí Todo El Tema De La Comisión De Reglamento Sería Importante Dejar Claro Que Esos Boletines Tienen Que Tener Además Tienen Que Ser A Todo El Mundo No Escuché Ninguna Parte El Tema De Analfabetos Por Ejemplo Que Es Una Cantidad De La Población Nacional A La Que Hay Que Considerar Y Que Hay Que Tener Herramientas Para Llegar A Ellos O Ellas De Alguna Manera Y Cómo Hacer Ase Universo También Los Documentos Que Se Vayan Arrojando Por Ejemplo Y Lo Otro No Eso Hasta Ahí Logré Gracias Marco Tienes La Palabra Si Primero Nosotros No Hablamos De Manera Directa En La Creación De Boletines Y Respecto A Lo De De Las Personas Analfabetas No Lo Abordamos Directamente Si Me Parece Un Tema Muy Importante El Que Plantea Malucha Y A Priori Se Me O Que Una De Las Soluciones Podría Ser Las Instancias Presenciales Como Cabildo O Espacios De Discusión Se Me O A Prioridad Pero No Es Un Tema Que Abordamos Profundamente Si Pero Está Como Referencia Tratamos De Identificar En Particular Cuáles Son Las Circunstancias Que Más Afectan A Cada Uno De Estos Determinados Grupos Y En Materia De Personas Mayores Y De Personas En Zonas Rurales Si Me Equivoco Planteamos También Que Una De Las Consideraciones Que Hay Tener La Posibilidad De Analfabetismo Atendiendo Que Son Los Grupos Donde Hay Mayor Porcentaje De Aquello Y Si Bien No Hablamos De Boletines En Particular Y Tratamos De Hacer Un Enfoque Transversal De Accesibilidad Que De De En Atención A Lo Que Aquí Desarrollamos Ser Aplicado Finalmente Por La Secretaría Técnica Y La Tratar De Normar Tan Específicamente Pero Si Intentamos De Ser Muy Enfáticas En Cada Una De Las Posibilidades Y De Los Mecanismos De Accesibilidad Que Se Requiere Para Cada Uno De Estos Grupos Y No Solo Como Un Sentido Amplio Sino Como Bajadas Concretas Entonces Creemos Que Desde Ahí De Todas Madreneras Puede Contribuir Un Poco A Lo Que Tú Planteas Malo Gracias Constanza Gracias Marco Solo Antes De Dar La Palabra Al Siguiente Señalar Que Esta Es Una Presentación Formal De Lo Que Se Envió O Lo Que Entregó Cada Una De Subcomisiones El Trabajo De La Subcomisiones Un Trabajo Valioso Que Va A Tener Efectivamente Un Tiempo Para Que Puedan Interiorizarse Para Que Puedan Apropiarse De Y Realizar Las Indicaciones Que Estimen Correspondiente Que Puedan Nutrir O Complementar Ese Trabajo Que Se Realizó Este Fin De Semana Alguien Más Tiene La Palabra Tomás Por favor Si Solo Preguntar ¿Cuál Fue Convocado Porque Creo Que Nosotros Igual Lo Discutimos En La Subcomisión Y Creo Que Lo Hemos Discutido Con Otros Convencionales Como En El Fondo Cómo Lo Fueron Pensando Cómo Se Va Estructurando Funcionan De Forma Paralela Hay Una Cuestión Escalada Solamente Para Ver La Discusión Que Detuvieron Si Se Planteó El Concepto De Una Discusión Escalar La Propuesta Que Como Para Entrar En Esta Discusión Entonces Opté Por Retirarla Y Felipe Planteó Una Propuesta De Cabildo Distritales Y Comunales Que Era Concordancia Con Muchas Propuestas Planteadas Y Se Planteó El Concepto De Una Discusión Escalar Y Básicamente Por Lo Que Entendí Yo De La Discusión Era Contar Con El Apoyo De Distintos Servicios Públicos A Distinto Nivel En Cabildo Comunal Podemos Contar Con Apoyo Directo El Municipio Y En Distrital Quizá Optar Por El Apoyo De Una Autoridad Más Regional Felipe Igual Puede Complementar El Concepto Si Gracias Marco Es Que La Convención Organice Estos Cabildos Que Son Distintos Los Otros Que Son De Abajo Hacia Arriba Hacia Abajo Y De Alguna Forma Nos Asegura Presencia Donde Queramos Si Queremos Que Son Regionales Solamente Si Queremos Que Sean Distritales Solamente De Alguna Manera En Base Al Contexto A La Posibilidad Al Presupuesto Podemos Nosotros Disponer De Hacer Estos Cabildos Específicos En Cada Uno De Los Territorios Que Nosotros Creemos Que Sea Necesario Una Apreciación Muy Cortita Que Me D Cuenta Que Es Una Cuestión De Forma No Convocados Si Se Nos Quedó En Autoconvocados Pero Van La Parte De Convocados Porque Son Iniciativas Desde La Convención Eso Muchas Gracias Eric Tiene La Palabra Desde el Zoom Gracias Tapu A Todos Bueno Una Ya Me Respondió Recién Con Respecto A Autoconvocados Los Cabildos Locales Lo Otro Son Dos Preguntas Que Me Quedan Dando Vuelta Una El Tema De Las Lenguas De Seña Que Me Lo Escuché Y Lo Segundo Con Respecto Con Informar Que El Tema De La Comisión De Consulta Indígena En Este Momento No Incluye A Los Afro Por Un Tema Interno Que Sería Bueno Que Se Tomara Con Un Punto Aparte Ya Con Y no Por Eso Pueden Quedar Fuera De Esta Comisión Entonces Es Importante De Que Se Pueda Aportar Ya Eso Y Bueno Era eso Más que Nada Ya Y Y Siempre Agradeciendo A Toda La Subconicción De Estado Súper Buena Gracias Gracias A ti Erick Marco Tiene La Palabra Gracias Erick Si Precisamente A nosotros Nos parecía Importante Incluir El Pueblo Tribal Afro En Este Proceso Como Un Ejercicio Inclusión Y Como Una Demanda Que Ellos Han Venido A Presentar Acá En varias Subcomisiones Nos parecía Un Ejercicio De Justicia El Mecanismo Propiamente Tal Yo creo Que Hay que Construirlo En Conjunto Y Sería Muy Importante Escuchar La Voz De Ellos También Y Respecto A La Comunidad Sorda Yo En Lo Particular Me Contacté Con Una Organización Que Tengo Contacto Y Me Parecía Muy Importante Porque Si Bien Aquí Están Los Principios De Participación Amplia Inclusiva Los Cuales Aborda Esto Sería Muy Importante Quizá Agregar Un Principio Específico Sobre Derechos Lingüísticos Que En El Fondo Esa 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 Podríamos Hacer Un Indicación Como Un Principio Específico Muchas Gracias Marcos Si no Hay más Dudas Y Consultas Entonces Damos Paso A La Siguiente Subcomisión Perdón Estoy Esperando Palabra Perdón Carolina Adelante Disculpe Ya Tengo Tengo Consultas Dieron la posibilidad de hacer consultas ciudadanas a través de los municipios y gobiernos regionales que han articulado porque ellos tienen la facultad de llamar como a pequeños solicitos locales haciendo consultas según el articulado lo otro no sé si no lo escuché o no lo vi ver la traducción sobre acreol y ver que han hablado con los si han visto el articulado de los pueblos originarios su participación y cómo se unen estos dos si tienen esa comunicación esas son mis preguntas Marco Constanza Sí sobre la primera consulta no no abordamos esa posibilidad entendemos que se puede trabajar también a través de los cabildos como una ley sería bueno verla como una opción yo creo que podríamos agregar la canela ejercicio de la comisión completa y sobre lo otro no especificamos la traducción de los idiomas pero sí en el artículo 46 para personas migrantes de difusión y promoción establecemos que se difondrá de información traducida destinada a las comunidades migrantes que posean una lengua de origen distinta al español castellano y también en los mecanismos específicos establecemos que las estrategias mecanismos y metodologías deberán garantizar los derechos lingüísticos por tanto ahí digamos está en un sentido un poquito más amplio y lo último que preguntabas quedamos de contactarnos durante estos días con nos contactamos creo que con Lidia González que es representante Cahuéscar que está en la comisión para ver cómo podemos ir ahí haciendo el nexo para poder llegar a ese articulado en coordinación estamos en eso pero si está considerado claro muchas gracias Constanza muchas gracias Marco Lisset muchas gracias Javier muchas gracias nuevamente a los expositores que dieron cuenta de los ejes centrales de su propuesta normativa ahora vamos a dar paso a la tercera subcomisión relativa a educación popular constituyente comenzamos con la lectura de objetivos específicos Javier muy bien gracias al equipo coordinador de acuerdo nuevamente a las reglas sobre subcomisiones de la comisión de participación popular y equidad territorial el artículo séptimo dispone lo siguiente artículo séptimo subcomisión de programa de educación popular constituyente sus funciones son uno proponer un programa de educación popular constituyente y mecanismos para fortalecer la participación en igualdad de condiciones segundo generar insumos educativos contemplando la realidad social y la diversidad territorial y tercero diseñar un programa enfocado de la sociedad leído los objetivos del equipo coordinador muchísimas gracias Javier ahora damos paso por el margen de 10 minutos a las coordinadoras para que puedan exponer Tatiana Mariela Tatiana te sube la palabra ya vamos a nuestro producto más cortito pero así que lo voy a presentar yo pero ahí las preguntas y respuestas las vamos a complementar primero partiendo de decir que obviamente aquí esta comisión se vincula muchísimo con otras subcomisiones pero también con otras de comunicaciones y otros lugares entendiendo que esa pega está por venir este es un primer articulado que esperamos pueda calzar obviamente de la participación entendemos también nos quedó súper clara la comisión que un proceso participativo sin un programa potente de educación no va a ser más que simbólico así que les voy a leer cómo quedó esto artículo 1 sobre las definiciones creímos súper importante dejar aquí este par de definiciones que vamos a leer la educación popular constituyente representa un fin en sí mismo y una herramienta para lograr una mayor participación dentro del proceso de cambio constitucional propone la alfabetización cívica democrática de las personas a través del desarrollo de conocimientos para la comprensión del proceso constituyente sus principales aspectos y el desarrollo de competencias para el ejercicio de la participación popular y la ciudadanía todo ello considerando el valor experiencias y conocimientos ya existentes entre las comunidades y favoreciendo espacio de transformación y acción desde los territorios incluyendo actividades de información formación y autoformación ella comprende tanto la educación cívica como la educación popular como elementos principales se entenderá por educación cívica aquella adquisición de conocimientos para la comprensión del funcionamiento del estado y sistema político se entenderá por educación popular la generación del diálogo e intercambio horizontal entre saberes experiencias entre saberes de experiencias técnicas y especializados como una vía para enriquecer nuestras miradas sobre los temas constitucionales dando el espacio para las reflexiones y el análisis a las acciones para el proceso constituyente esta parte nosotros quisimos dejarlo muy enfático respecto a lo que entendemos educación más allá del concepto que en algún momento se va a dar respecto a lo que consideramos educación en la constitución pero nos pareció fundamental dejar aquí el término de educación popular entendiendo que este proceso no va a ir solo por los canales formales sino que esperamos que se construya con las instancias educativas que ya están sucediendo en todo Chile y que también vinieron a exponer los objetivos serían bueno de generar el programa de la educación popular fomentar el aprendizaje sobre las materias constituyentes y a través del diálogo horizontal con las personas promoviendo y activando la conversación generando redes de información y educación en comunidad ello a través de un enfoque que permita promover la equidad territorial y participación de los grupos históricamente excluidos y en los objetivos específicos junto con lo anterior en el programa de educación popular se desarrollaron los siguientes objetivos específicos establecer un temario con contenidos a tratar desde los territorios de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 promover una red para la participación popular constituyente con organizaciones colaboradoras que cooperen en el diseño continua mejora y ejecución del programa proponer los elementos mínimos para la adaptación de la educación popular constituyente a los grupos históricamente postergados así como para una plataforma digital de acceso universal que coopere con la realización de metodologías y modalidades de actividades definir la coordinación con las comisiones pertinentes de la convención constitucional para asegurar la idoneidad de las actividades e insumos informativos esto tiene que ver todo el rato con lo que justamente expusieron los otros dos grupos anterior que acompañe en base a las mismas puntualidades que han descrito recién respecto sobre todo por ejemplo a los grupos históricamente excluidos toda actividad realizada en el contexto del programa de educación popular constituyente deberá considerar los siguientes principios universalidad gratuidad continuidad pertinencia inclusión accesibilidad universal igualdad de género equidad respeto justicia igualdad de oportunidades y trato equitativo interculturalidad colaboración y neutralidad se definirá un órgano políticamente responsable de supervisar y guiar la implementación del programa de educación popular constituyente aprobado por el pleno de la convención asimismo habrá un organismo técnico encargado de la implementación de este programa que estará políticamente subordinado al órgano mencionado en el inciso anterior esto tiene que ver con justamente las definiciones que se están tomando respecto a la secretaría técnica y cosas que nosotros todavía no teníamos claro a la hora de que esto debería adaptarse una vez que tengamos esas otras claridades la articulación con organizaciones colaboradoras los órganos definidos en el artículo anterior con el fin de implementar el programa de educación popular constituyente será responsable de generar instancias de educación popular por sí misma o por medio de vínculos y relaciones de colaboración con organismos del estado organizaciones sociales fundaciones centros de estudios entre otros considerando la necesidad y relevancia de incluir tanto a la sociedad civil como al estado en la vinculación y experiencia y experiencia trabajando con grupos históricamente excluidos para ello la convención podrá celebrar convenios y abordar las formas de articulación con organizaciones para el diseño e implementación de las actividades priorizando un uso eficiente de los recursos esto en particular tiene que ver con cómo esperamos que se genere una red de instancias educativas que cumplan con estos principios y que también no dependan no sea solo la convención la que esté entregando este plan sino que esté a disponibilidad más adelante vamos a hablar también de generar como monitores pero la idea es que también esto sea algo bien libre y lo que está sucediendo en la constituyente en términos de formación también sea parte de la construcción constituyente de acuerdo a los principios que nos hemos puesto y que me imagino que tienen que después dialogar con los otros quienes han señalado en los distintos articulados capacitación asimismo para cumplir con el programa de educación popular constituyente los órganos definidos por el artículo 4 por sí mismos o por medio de los organismos colaboradores ofrecerán capacitaciones para personas que cumplan con el rol de monitores o relatores constituyentes cuya función será acompañar procesos educativos en los distintos territorios e instituciones siempre respetando los principios definidos por el artículo 3 población objetivo tenemos la población del programa de educación popular constituyente son todas las personas que habitan el territorio nacional además de las y los chilenos que viven en el extranjero y que buscan seguir vinculados con Chile para ello se considerará especialmente a los grupos históricamente excluidos entre ellos niños, niñas y adolescentes personas con discapacidad o diversidad funcional pueblo tribal afrodescendiente cuidadoras y cuidadores de personas con dependencia personas de sectores rurales zonas rezagadas y de difícil exceso personas migrantes chilenos y chilenas en el extranjero personas privadas de libertad adultos y adultas mayores y personas con y personas diversas sexo genéricamente y todos los que se encuentran en situación similar de exclusión para cuando uno de estos grupos para cada uno de estos grupos se dará cuenta de la pertinencia de las actividades como implementación de las consideraciones que el programa de educación popular constituyente establecerá los contenidos mínimos a transmitir mediante las actividades y metodologías de la educación popular constituyente serán al menos los siguientes que es la constitución como nos influye nuestra constitución y cuál es el sistema político actual información contingente sobre la convención constitucional información de todos los procesos de participación de la convención constitucional capacitación en las temáticas de las discusiones de contenidos de la nueva constitución y nueva constitución preparándonos para el plebiscito de salida eso entendiendo que va a haber un momento en que ya vamos a tener un articulado final y antes del plebiscito creemos que es súper importante marcar de lleno como qué es lo que dice esta nueva constitución si vamos a llamar un plebiscito de aprobo o rechazo de salida es importante poner mucho énfasis en ese trabajo de educación los criterios relevantes para cada uno así como sus especificaciones estarán contenidas en el programa de educación popular constituyente serán desarrollados por los órganos definidos en el artículo 4 y se definirán siempre con un criterio de pluralidad y neutralidad y por último las metodologías se utilizarán los diversos métodos y estrategias disponibles para cumplir los objetivos y alcanzar la población objetiva definida en el artículo 7 con los contenidos mínimos establecidos considerando de forma no taxativa 1. redes sociales 2. textos, informes y guías 3. radio y televisión 4. prensa escrita 5. sistema educacional formal 6. talleres de formación y actividades transversales 7. charlas abiertas 8. cápsulas educativas y archivos multimedia 9. glosario constituyente para la población general como infantil todas las actividades se desarrollarán siempre respetando los protocolos definidos por la autoridad sanitaria eso es lo que pudimos cerrar la semana pasada tenemos hartas otras ideas de desarrollar que esperamos poner en indicaciones en el pleno ya cuando estemos discutiendo esto cuando nos den la fecha pero este es un primer borrador que creemos que se va a alimentar con las propuestas de esta comisión y que vamos a seguir nosotros desarrollando estos días muchísimas gracias Tatiana por favor un aplauso al trabajo de la subcomisión de educación popular constituyente muchísimas gracias ahora Javier por favor agradeciendo el trabajo de la subcomisión de educación popular damos inicio entonces a una ronda de preguntas Malucha Pinto tiene la palabra yo no es una pregunta porque soy parte de la comisión pero se nos fue un detalle compañerita y compañero técnicamente se dice personas en situación de discapacidad no personas con discapacidad por sí para que lo corrijamos que no se me olvide Malucha las dos formas son correctas segura consultado a personas con discapacidad muchas gracias Mariela y Malucha por la apreciación Tomás sí un comentario y una pregunta uno yo creo que acá hay dos menciones bueno primero felicitar el trabajo a mí por lo menos me gustó harto como quedó hay una buena caracterización que es un aporte creo yo para lo que estamos haciendo pero acá hay dos menciones que creo yo que son correctas pero que nos abren una discusión respecto a que a los temas que deben ser del reglamento completo uno sobre los organismos colaboradores y otro sobre el plan de comunicaciones o la estrategia comunicacional del cual depende este programa de educación pero también los mecanismos entonces para que luego pensemos cuando tengamos todo el articulado que hay que hacer creo yo una mención en general respecto a organismos colaboradores para ejecutar cada uno de los mecanismos el programa y también el plan comunicacional y después una pregunta esto a mí me parece que está bien respecto al encuadre reglamentario pero luego tenemos el debate de cuando se ejecuta como algo que hemos discutido siempre el famoso cronograma entonces si ustedes lo discutieron lo pensaron tiene un hito inicial tiene un hito final etcétera ¿cómo ven que se ejecuta esto? Tatiana por favor Tatiana ¿tú? Dale ¿o yo? Dale Bueno el tema del cronograma estamos de la mano lógicamente con lo que vaya a pasar en la discusión constituyente constitucional en general pero pero hay cosas que como muy bien Tatiana dijo al principio que se pueden ir avanzando desde antes independiente de lo que vaya pasando adentro que es por ejemplo que tenía que ver con la metodología que es la constitución en qué podría cambiar nuestra vida la constitución y así habían varios puntos que se podían empezar a trabajar desde antes de la discusión ¿ya? para ir cierto adecuando los tiempos con lo que vaya ocurriendo después adentro encontramos y fue discusión de la subcomisión fundamental hacer estas bases primero para que después cuando lleguen los temas de fondo y por eso hicimos esta mezcla de educación cívica educación popular e inventamos ¿ya? y eso hay que recalcarlo también dentro de la subcomisión nace esta educación popular constituyente ¿ya? tomando estos dos conceptos para lograr eso mismo para lograr en esta primera parte de formación entregando el conocimiento para que la gente después pueda discutir y estar preparada para los temas de fondo que van a ocurrir pero de la mano con el cronograma que lógicamente todavía no lo tenemos a mano ¿ya? pero si se puede avanzar con los otros temas en un principio por eso también es fundamental ver cómo vamos a llegar a los territorios cuáles van a ser nuestros aliados ¿ya? y por eso nosotros también les explico que dentro del programa estamos viendo tenemos insumos propuestos tenemos los medios y mecanismos de difusión y también tenemos la propuesta de los socios colaboradores que salen de las audiencias ¿ya? que salen tanto de las audiencias que fueron a la subcomisión a la comisión en general y también de los que nosotros después llamamos así que no sé ahí Tomás si contesto tu pregunta paciente ¿puedo agregar un pequeño nos quedó muy claro que el primer y eso aprovechando de hacer el aviso público que la primera etapa sí o sí debería estar cargada como esta alfabetización democrática y los tiempos van a ir obviamente marcados de acuerdo a las comisiones por ejemplo como salgan para que las discusiones vayan al mismo tiempo eso también creo que aquí lo expuso también es como importante que todo lo que vaya sucediendo en participación en educación vaya de la mano hacia afuera respecto a lo que estamos viviendo acá entonces con el calendario ya podríamos dejarlo más junto y sobre los órganos colaboradores por ejemplo ahora nos toca participar nos mostró un mapa donde ellos tenían las alianzas que tenían en cada región entonces nos imaginamos algo así para que también no sé si alguien en alguna región de Chile quiere ir acercarse a estos órganos colaboradores tenga la posibilidad de decir bueno estas personas están en contacto están cumpliendo con los principios de la convención y tener esa facilidad entendiendo que la convención no va a tener la capacidad de llegar a todos lados y por otro lado esto es un programa que está mucho más desarrollado que es un librito más grueso pero aquí esta es la parte de articulado y esperamos también de estos días cerrar ese librito para ponerlo a disposición gracias Tatiana alguna otra por favor Alejandra bueno en primer lugar felicitarles por el trabajo compañeras y compañeros creo que el tema de la educación popular es relevante dentro de los cambios que se están dando como país y aquello que nos proponemos de de hacer cambios profundos dentro de las concepciones que ya tenemos dentro de ese ámbito me parece que sería pertinente incorporar dentro de los principios de la educación popular la descolonización ya porque hemos estado bueno estamos estamos sujetos todos y todos a un sistema de educación general que solamente te transmite contenido de unos que saben mucho a otros que supuestamente no saben y quizás si bien lo explica en algún lugar aquí habla de los saberes de experiencia yo profundizaría más esos esos términos digamos para que esta educación popular sea también lúdica ya y que reconozca todos esos saberes que están presentes en cada uno de los lugares de nuestro territorio que no están presentes ni en el aula ni en la academia pero que debiesen emerger debiesen estar sentirse cómodos dentro de este proceso de educación popular esa sería como una una sugerencia incorporar en lo demás los felicito gracias gracias Alejandra Malucha responderle a compañera Alejandra que le dimos mucha vuelta a esto fue un un espacio de alta reflexión totalmente de acuerdo un poco intentando que los articulados fueran sintéticos que no nos extendiéramos tanto pero me parece muy pertinente tu punto porque fue algo a lo que le dimos harta vuelta y estamos totalmente alineados con ese con ese concepto fue algo que conversamos harto gracias Malucha de llena bueno primero felicitar por el trabajo creo que como bien dice es súper importante el proceso de formación colectiva conjunta para poder garantizar de esa forma una participación en igualdad de condiciones desde ahí comentarle que nosotros en la subcomisión de orgánica también habíamos comentado en esta etapa cero que sea hablar de qué es una constitución hay organizaciones asambleas territoriales que ya lo han hecho y ahí hay harto material que podría fortalecer esta educación popular más horizontal la Tatiana mencionaba la formación cívica y la educación popular yo como consideración y considerando las discusiones que se han dado en educación en los últimos años trataría de incluir la formación ciudadana porque la educación cívica tiene netamente que ver con cómo funciona este sistema si votamos o no votamos que se entienda así como en lo simple en cambio la formación ciudadana es un concepto más nuevo que tiene que ver con cómo nos educamos colectivamente con cómo nos interiorizamos en los contextos que son cambiantes y que es muy atingente a lo que estamos viviendo y generaría bueno es un tema conceptual pero creo que podríamos relevarlo en este espacio histórico tan importante gracias Dayana última palabra y luego continúa Bárbara ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? sí Mariela ya como muy bien dijo la Tati hace un momento el texto del programa de educación constituyente está en construcción está bien avanzado lógicamente porque están varios de los puntos que estuvieron en la exposición más otros que son complementarios y dentro de estos puntos que son complementarios aparece educación cívica y formación ciudadana así que para que viene compañera bien gracias Mariela Bárbara ahora sí no yo quería si bien ahora el trabajo de comisiones es como más general en cuanto a los contenidos estamos claros que eso va a ser acordado por todos y visados en general porque todos podemos tener distintas apreciaciones en si es educación popular o cívica o lo que sea y creo que esa diferenciación es súper importante porque yo entiendo lo que dice Dayana pero por otro lado acá lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda bien qué materia es contenido constitucional para que de verdad sus aportes puedan ser incorporados porque de lo contrario también con que es otra de las preocupaciones que yo tenía con respecto al mandato popular la iniciativa popular es que la gente si no entiende la diferencia entre lo que es material constitucional y normas o leyes de códigos puede hacer cualquier cantidad de indicaciones o mandar demasiado material y después se va a frustrar porque no lo vamos a poder incorporar entonces y vamos a saturar al sistema también entonces en ese sentido creo que es súper importante ser súper acotados claros y directos y con un lenguaje lo menos leguleyo en lo posible perdonando los ahogados gracias Bárbara Tatiana para terminar ¿puedo contestar ahí? Tatiana o Mariela Mariela por favor no más que todo es para también comentarle que en la subcomisión de educación popular si no me equivoco no somos hay profesoras me incluyo y de otras áreas ya si no me equivoco no tenemos abogados en esa subcomisión nuestros abogados son los que hay algunos de apoyo ya que son los asesores así que estamos llevándolo con un lenguaje bastante pero Roberto muchas gracias Mariela lo estamos llevando con un lenguaje bastante sencillo a eso voy gracias Mariela Tatiana para cerrar la idea discutimos el término de dejarlo en la educación popular y es justamente como dice al inicio entendemos que hay una manera que es la educación cívica y también usamos cívica y no ciudadana porque fuimos a ver los conceptos como estaban y creímos que educación cívica correspondía justamente porque es a lo que te refieres Bárbara respecto al sistema político del estado pero entendemos lo popular como hay otras cosas que no necesariamente son de la constitución pero que si son importantes de manejar para la discusión que se viene por ejemplo cuando hablamos de la palabra plurinacionalidad entiendo que va a ser incidente en la constitución pero hoy día es un concepto que no se maneja entonces no necesariamente va a ir en la forma de cuando expliquemos la constitución pero si son por eso dejamos abierta el tema popular lo votamos incluso respecto si se va a llamar así o si va a llamar educación cívica entonces y también entendemos que este programa va a ser votado por el pleno de la convención entonces entiendo que las dudas van por la neutralidad de la información por eso también está el principio de neutralidad pero esperamos que esa construcción sea aprobada por el pleno de la convención completa así que tranquilla con eso muchas gracias Tatiana y damos paso a la siguiente subcomisión Javier puedo agregar lo último también y con esto me quedo callada lo juro lo juro lo juro ya Mariela ya lo último un segundo porque también entendemos que la educación popular está relacionada con la educación no formal o sea para todos los grupos históricamente excluidos que no son no están dentro del concepto de ciudadanía donde entran los niños niñas jóvenes donde entran las personas etcétera ya y que aparte está fuera de la institucionalidad por ejemplo fuera de los colegios lo que ocurre en los cabilos lo que ocurre en las asambleas todo eso tomando también la educación popular así que es un concepto mucho más amplio ya eso como que quería incluir y ahora me quedo callando muchísimas gracias Mariela Tatiana por la exposición respectiva a la subcomisión de educación popular constituyente muchas gracias por el trabajo también ahora ya damos paso a la última parte que va a ser la exposición de la subcomisión de despliegue y vinculación territorial pero antes de eso vamos a hacer la lectura de los objetivos así que Javier por favor muchas gracias el equipo coordinador nuevamente vamos con la última comisión de acuerdo a las reglas sobre subcomisiones de la comisión de participación popular y equidad territorial de acuerdo con el artículo octavo del mismo documento dispone lo siguiente subcomisión de despliegue y vinculación territorial sus funciones son las siguientes uno fomentar y coordinar redes de colaboración y apoyo con instituciones que permitan facilitar los procesos de participación y despliegue territorial segundo evaluar y proponer mecanismos de despliegue territorial de la convención ya sea de las sesiones comisiones u otras instancias a regiones distintas de la metropolitana zonas periféricas y urbanas zonas rurales y extremas que garanticen una presencia institucional real y material del proceso constituyente en los territorios del país debe asegurar la capacidad de incidencia de la población y que corresponda a normas y organizaciones definidas de manera institucional por la convención constitucional tercero proponer mecanismos mínimos de despliegue de los y las convencionales en sus propios territorios o distritos cuarto y final canalizar desde diversas instituciones regionales tales tales como municipalidades gobernaciones regionales universidades entre otras apoyos o alianzas técnicas traducidas en insumos información infraestructura plataformas u otros similares que contribuyen a la labor de convencionales comisiones u otros órganos similares dentro de la convención constitucional y de la población leída el artículo gracias al equipo muchas gracias Javier ahora le damos el paso a los coordinadores Elsa Labraña Eric Chinga para quien guste tomar la palabra o alguno de los miembros que la componen para que nos expliquen los ejes centrales o el articulado puntualmente Eric te cedemos la palabra sí hola a todos gracias yo lo voy a leer y los otros compañeros los vamos a ir van a ir apoyando bueno dentro de esta propuesta ya el secretario le dio los objetivos que nosotros lo colocamos igual para poder ir ordenando el trabajo yo primero quiero felicitar al grupo fuimos seis siempre tratamos de generar un buen diálogo debatimos algunos puntos y una forma de poder dar a conocer cómo podríamos generar este despliegue territorial que para nosotros era de importancia entendiendo que también las subcomisiones iban avanzando y poder llegar a un acuerdo total así que les voy a leer voy a empezar por el artículo dos porque el uno solamente hablamos de la subcomisión y en adelante comisión más que nada es un término así que voy a empezar por el artículo dos que son los insumos recibidos para la redacción de su propuesta la subcomisión ha considerado los insumos recibidos por la comisión a través de audiencias públicas presentaciones informes foros temáticos correo electrónico y exposiciones de convencionales constituyentes en el artículo tres encuentros territoriales de acuerdo con lo expuesto precedentemente los mecanismos de despliegue territorial serán denominados genéricamente encuentros territoriales en adelante también encuentro que son actividades periódicas preestablecidas en las que los constituyentes individualmente o bien en conjunto con otros constituyentes participan en forma presencial o virtual en los territorios definidos generando un proceso de diálogo permanente con la comunidad territorial que corresponda el artículo cuatro que es la semana territorial que fue debatida entre nosotros dice que la y los constituyentes tendrán la obligación de participar en los encuentros a lo menos una vez en cada semana territorial dentro de sus distritos sean estos de carácter local o nacional como ocurre con los escaños reservados indígenas que ahí se hizo una mención por el hecho de que algunos son distritales y nosotros los escaños reservados somos nacionales finalidad artículo 5 los encuentros tendrán los encuentros tendrán por finalidad que las y los constituyentes rindan cuentas en su territorio del avance del trabajo y el cumplimiento de los objetivos de la convención como asimismo que escuchen y tomen nota de las necesidades y aporte de la ciudadanía en las materias que son de su competencia artículo 6 participación podrán participar en los encuentros grupos organizados movimientos sociales juntas de vecinos asociaciones gremiales sindicatos comunidades y asociaciones indígenas clubes deportivos personas naturales y en general toda clase de personas jurídicas de hecho y de derecho las y los constituyentes también podrán realizar encuentros para analizar y debatir sobre temas constitucionales específicos artículo 7 periodicidad periodicidad los encuentros planificados por la comisión se realizarán al menos en forma mensual sin perjuicio que las y los constituyentes puedan organizar otros encuentros en las fechas acordadas con organizaciones territoriales o de base personas naturales y demás entidades indicadas en el artículo anterior artículo 8 cobertura y difusión la secretaría técnica de la comisión de participación popular y equidad territorial en adelante la secretaría técnica deberá asegurar una amplia convocatoria y cobertura de los encuentros las condiciones de logística y presupuesto para estos efectos dispondrá de materiales de difusión los que serán publicados en la página web de la convención facilitando el acceso para su comunicación y distribución en los distintos territorios habida consideración de las diversidades culturales artículo 9 condiciones de funcionamiento de los encuentros la secretaría técnica considerará las condiciones presupuestarias materiales y humanas necesarias para el correcto desempeño de los encuentros incluyendo a titular ejemplar gastos de personal infraestructura instrumentos informativos mecanismo de difusión y de capacitación como asimismo de la tecnología sistematización análisis y vinculación con el trabajo constituyente en cumplimiento de lo anterior la secretaría técnica se relacionará preferentemente con municipalidades o asociaciones de ellas establecimientos de educación primaria secundaria y superior gobernaciones servicios públicos así como con organizaciones sociales corporaciones fundaciones o inge para que presten colaboración en materia de personal material de apoyo e infraestructura del mismo modo la secretaría técnica deberá velar por la accesibilidad e incorporación de personas en situación de discapacidad adolescente y otros grupos históricamente excluidos en el marco de los estándares de participación que emanan del derecho internacional calendario el sitio web de la convención constitucional deberá exhibir un calendario público de los encuentros indicando su día hora y lugar del mismo modo la convención gestionará la difusión del candelario público a través de municipalidades universidades colegios medios de comunicación y otras entidades locales artículo 11 metodología la secretaria técnica deberá establecer una metodología para la realización de los encuentros la cual permita registrar sistematizar y dar accesibilidad pública a la información y los resultados obtenidos con especial cuidado en lo referido al resguardo de datos de datos personales artículo 12 facilitadores los encuentros deberán contar con facilitadores o monitores del proceso que considerará especialmente la participación de funcionarios públicos profesores estudiantes y organizaciones sociales que demuestren interés en la materia en aquellos territorios con alta presencia de pueblos indígenas se privilegirá además la presencia de facilitadores condominios de las lenguas que sean pertinentes artículo 13 comunicación dentro de los encuentros la comunicación en los encuentros deberá ser simple de fácil comprensión inclusiva libre de jerja y tecnicismos de preferencia deberán contar con lenguas de seña así como de pueblo originario de acuerdo al territorio artículo 14 retroalimentación una vez sistematizados los resultados de cada encuentro la secretaría técnica los distribuirá a las respectivas comisiones según las materias que sean pertinentes asimismo la secretaría técnica será la encargada de retroalimentar a los participantes de cada encuentro acerca de los resultados de estos los resultados de los encuentros serán incorporados a la biblioteca de la convención para su registro histórico artículo 15 otros insumos a considerar con el fin de dotar de la mayor cantidad de información e insumos promenientes de los distintos territorios deberán ponerse a disposición de la convención los resultados del proceso de participación ciudadana del proceso constituyente realizado el año 2016 incluyendo las cuatro instancias de participación consulta individual encuentros locales que es el ELA cabildos provinciales y cabildos regionales igual procedimiento deberán seguir respecto de otras instancias similares que hayan sido sistematizadas entre ellas por las distintas universidades del país para este efecto la Secretaría Técnica debería incluir estos antecedentes a la página web de la convención ese es el trabajo que se hizo hay otro trabajo que se hizo que hizo Renato que fue una que el costo de esto pero que no se no se agregó no lo vi pero eso es lo que hemos estado se trabajó y bueno lo ponemos a disposición para las preguntas y puede responder Muchísimas gracias Erick por favor un aplauso por el trabajo de la subcomisión de despliegue y vinculación territorial muchas gracias ahora Javier por favor Muchas gracias Erick se abre la ronda de preguntas consultas respecto del tema de la subcomisión Bien yo tengo una pregunta entonces respecto de justamente el despliegue de los y las convencionales en el territorio ¿cuál es la propuesta Erick justamente enlazando con algo que Jorge señaló la viabilidad de tener un despliegue territorial que fuera una vez al mes entendiendo que si ese despliegue fuera bimensual cada dos meses serían cinco despliegues en lo que va del proceso constituyente si tuviéramos uno por mes serían diez igual de algún punto de vista es reducido entendiendo que el despliegue es parte importante de lograr rendir cuentas y llegar a algunos territorios de manera presencial donde no existen los mecanismos tecnológicos para poder conectar vía online no sé si lo pudiera explicar gracias Erick si fíjate que esa le dimos vuelta incluso lo cambiamos bueno ahí se refiere a una vez a la semana territorial entendiendo que está en el debate si al final se va a poder producir esta semana territorial entendiendo que los tiempos están muy ajustados y claro se ve complejo y como se va a dar el debate pero era necesario colocarlo dentro para ordenar incluso dentro de lo que conversamos era cómo nosotros controlábamos también la visita en el caso que se apruebe incluso hablaba de que la semana territorial incluso era mucho cómo se entregaban qué hacía el constituyente en el territorio o sea también hay otro despliegue que nosotros nos faltó profundizar un poco más pero acotábamos que cada dos meses igual era bastante o sea si vamos a definir salir al territorio tenemos que hacerlo pero eso significa perder el tiempo o sea significa tener un contacto directo porque la convención tampoco se puede reducir al congreso es lo que nosotros creíamos incluso lo definimos no cada dos meses queríamos hacer el esfuerzo de por lo menos salir una vez al mes pero siempre entendiendo de que eso no significa perder el tiempo o sea por lo menos así lo lo vemos lo vimos nosotros así que por eso colocamos por lo menos una vez en el territorio una vez la semana y que eso se entregará en informes y eso se puede profundizar pero que abierto lo que dice Jorge un poco que vamos a ir definiendo cómo se va el debate pero tiene pero tiene que estar ahí incluso yo creo que deberíamos profundizar ese tema que van a ser los constituyentes en el territorio yo no sé si alguno de mis compañeros va a querer también nada pero es lo que nosotros conversamos si Elsa tiene la palabra si que mira en este tema como del despliegue territorial de los convencionales de los territorios igual nosotros estábamos hablando con el con la comisión de descentralización pero incluso ellos todavía no lo tenían tan claro entonces nosotros lo dejamos ahí nomás no quisimos seguir profundizando en aquello y también lo otro es que nosotros estábamos a la espera de los mecanismos que se iban a implementar para la participación para ahí también pensar en un despliegue territorial pero todo como que estuvimos hasta el día sábado domingo esperándolo y cada uno en su subcomisión entonces solamente avanzamos en esto que era como más sencillo de ver que era ir al territorio y hacer los encuentros pero claramente falta hacer todo el tema del despliegue territorial de lo que se nombraron de los mecanismos los cabildos cómo se van a hacer la iniciativa popular constituyente cómo se va a hacer y si se define definitivamente el plebiscito intermedio también y todo eso es algo que nosotros no podíamos avanzar si las otras comisiones no lo decidían gracias Lisset sí una pequeña acotación entendiendo lo que se está señalando yo al menos le sugiero que en la duda de si proponer o no o sea más bien de si generar o no una propuesta yo le sugiero que la generen porque si hay alguna instancia de participación o algún mecanismo que no salga de acá quizás simplemente no va a existir entonces entendiendo que lo que nosotros vamos a hacer es una propuesta de las subcomisiones después a esta comisión y después de esta comisión al pleno yo al menos le sugiero que lo hagan en este caso aprovechando ahí la instancia Elsa y luego le damos la palabra a Paulina Elsa si mi duda si mi duda como nuestra subcomisión está muy vinculada a descentralización y había este tema de que las comisiones en algún momento íbamos a poder trabajar juntas por lo menos compartir los trabajos eso debería ser ahora ¿no? luego ya si la verdad es que bueno en el último oficio que les mandamos estaba como un resumen de los avances que llevaba cada una de las comisiones en ese caso de comunicaciones transparencia que se vinculaba con educación popular y que ahí también hicimos la reseña de descentralización que se vinculaba con ustedes también de tramitación la subcomisión de reglamento que se vinculaba con norma y orgánica y metodología y sistematización no obstante en el caso puntual de ustedes estamos y eso también quedaba muy de manifiesto en el oficio que estábamos un poco a destiempo con lo que estaba terminando de hacer la comisión de despliegue perdón de descentralización porque ellos terminan el día de mañana las audiencias públicas entonces vamos a seguir tratando de gestionar pero de momento yo al menos les sugiero que tomen ese oficio que es como un bosquejo general de los avances de las otras comisiones Paulina solo antes de darle la palabra a Paulina disculpe Paulina precisar un punto respecto de la comisión de la subcomisión de despliegue ya descentralización tiene en su objetivo general no voy a leer el objetivo para no preguntar pero está encargada de evaluar y proponer mecanismos de despliegue territorial o de la convención en su conjunto como institución salir desde acá en su conjunto y trasladarse itinerantemente a las diferentes regiones para nosotros en el objetivo número 8 tenemos proponer mecanismos y requisitos mínimos de despliegue de los y las convencionales en sus propios territorios por lo tanto nosotros lo que tenemos que establecer es un estándar básico ¿no es cierto? de qué es y cómo de manera orgánica y sistemática los convencionales se van a desplegar entendiendo que todos deben tener ¿no es cierto? una norma básica que respetar y no depender este despliegue de la capacidad individual que tenga cada uno de ellos Paulina tiene la palabra Hola buenas tardes a todos colegas ¿me escuchan bien? ¿se escucha bien? Ya super con respecto al despliegue y la periodicidad mencionar que el tema de que sea bimensual en realidad igual es un mínimo porque enseguida dice que eso es independiente de lo que los constituyentes individualmente o en grupo puedan programar también y que debe ser debidamente informado a la secretaría de la comisión de participación entonces esto lo establecemos como un mínimo no solamente pensando en la semana territorial sino también en aquellos momentos en que los convencionales estamos en el territorio así como varios de nosotros estamos sesionando de manera telemática yo creo que eso también ha sido una opción que hemos tomado algunos para precisamente poder desplegarnos y aunque todavía no esté la normativa vigente poder realizar estos encuentros que yo creo que también deberían ser informados en el momento que esto se requiera Muchas gracias Paulina si no hay más dudas o consultas respecto de este punto Raúl perdón Raúl tiene la palabra Sí, es ratificar lo que lo que está diciendo lo que han dicho el resto de los miembros de la de la subcomisión si nosotros manteníamos este principio de dimensual podía podía malinterpretarse que dentro de la semana territorial uno tuviese que la obligación de una vez cada dos meses simplemente participar de algún tipo de actividades territoriales por eso fijamos un estándar mensual ese fue el espíritu efectivamente lo discutimos sabíamos que había una referencia en otros lugares a bimensual pero nos pareció demasiado demasiado escasa una participación de una vez cada dos meses en en todo tipo de mecanismos de participación popular yo creo que eso a la vista también de de las personas del público en general de los ciudadanos no se vería bien muchas gracias Raúl bien terminada la ronda de preguntas respecto de esta subcomisión y entendiendo que existe un grado de consenso general respecto de las propuestas normativas presentadas por las diferentes subcomisiones se daría por aprobado los textos de las propuestas normativas de cada una de las subcomisiones en general ¿existe alguna? perfecto se dan por aprobados en general los cuatro textos presentados por las subcomisiones Lizeth por favor muchas gracias bueno como se aprobaron de manera general ahora lo que da paso es también al proceso de las indicaciones que como bien varios de ustedes señalaron en una instancia que quería preguntar hasta qué punto significa aprobación en general porque hay un par de materias en las que yo tengo algunas aprehensiones muchas gracias Raúl Javier si puede hacer las apreciaciones por favor muchas gracias comisionado Celi la aprobación en general solamente implica la aprobación de la idea de legislar ¿no es verdad? vale decir la idea de abrir la discusión en términos de que todas las propuestas se asumen como aceptadas lo que no implica que son asumidas como definitivas ¿no? por lo tanto la aprobación en general como usted bien sabe implica que todas por el procedimiento que van a van a explicar a continuación los miembros del equipo coordinador pueden ser objeto de indicaciones convencional la idea es aprobada la idea de legislar más que la aprobación en general eso en términos de organismos colegiados no sé si le queda claro vale muchas gracias convencional muchas gracias Javier bueno señalado eso vamos a explicar en términos generales lo que se viene a continuación que es el cronograma de esta última semana que nos queda el día de hoy lunes 23 solamente nos centramos en la exposición de cada una de las propuestas de la propuesta normativa de las subcomisiones mañana martes se va a suspender la sesión para los convencionales de esta comisión con la salvedad que la mesa junto a los secretarios vamos a citar a los coordinadores de cada una de las subcomisiones con ellos principalmente vamos a hacer la coordinación de estas propuestas ¿por qué? en este caso se lo dieron más tiempo es tomando precisamente lo que dijo Malucha la mayoría de los documentos llegaron el domingo y ustedes pudieron sociabilizarlo el mismo domingo o hoy día temprano día lunes y necesitamos todos leerlo bien e interiorizarnos para que las indicaciones que van a ser presentadas el día miércoles 25 puedan ser lo más precisas y acotadas posible para cada una de las propuestas normativas de cada una de las subcomisiones entonces el 25 miércoles 25 se presentará un texto un texto único que eso es parte de lo que se va a trabajar el día anterior y a ese texto deben hacerle las indicaciones el plazo el horario hasta el que se van a recibir estas indicaciones va a ser hasta las 18 horas del miércoles entendiendo que el miércoles tenemos sesiones en la mañana ya tenemos solamente de 10 a 1 entonces las indicaciones las vamos a recibir hasta el mismo miércoles 25 a las 18 horas posteriormente vale decir esto al correo del secretario jtobar arroba senado punto cl con copia a los coordinadores también el día 26 va a ser el día de las votaciones y deliberaciones tomando ya todas las indicaciones por eso por favor les pedimos a cada uno de los convencionales de la presente comisión que envíen no más tardar de las 18 horas porque el comparado que deben realizar ambos secretarios acá presentes va a ser complejo y la idea es que salga la mejor propuesta normativa con respecto a los mecanismos de participación porque son la base que van a dar pie a todo lo que hagamos después en esta convención entonces el día 26 van a ser la votación y la deliberación de las indicaciones puntuales y el día 27 ya estaría el texto último unificado y con toda la indicación y todas las propuestas y solamente serían presentados entonces el cronograma sería hoy solamente exposición 23 24 se suspende la sesión pero vamos a estar en reunión con los coordinadores de cada una de las subcomisiones más la mesa más los secretarios el día 25 vamos a tener sesión en la mañana y en la tarde vamos a recibir las indicaciones hasta las 6 de la tarde plazo máximo el 26 el día jueves 26 deliberación y votación y el 27 ya tendríamos el texto ratificado con todas y cada una de las indicaciones de todas las y los convencionales es importante destacar que las indicaciones sean formuladas al texto final que va a ser elaborado de tal manera que de otra forma tendríamos muchas indicaciones a varios textos lo que desordenaría el debate y como el plazo vence el 28 es muy importante que estén atentos a eso y lo otro es que la situación a las y los coordinadores a ambos que funcionaron en las 4 subcomisiones es mañana pero no es acá ojo les va a llegar la situación formalmente no es verdad pero es en la sala 1 del senado es en el tercer piso de este edificio de 15.30 a 18 horas la idea es que mañana podamos coordinar con los bueno sistematizar sistematizar con los coordinadores ese texto final al cual usted que va a ser enviado mañana para que ustedes puedan formular las indicaciones tal cual lo indicó Lissette ese es el orden digamos del tema antes de ceder las palabras primero Bastien que estaba vía telemática y posteriormente Erika como sugerencia de veras lean todas las propuestas porque como denante ya esto quedó muy de manifiesto hay muchas que se entrelacen y hay muchas que son sumamente complementarias y la idea es que este texto único cuando ya nos juntemos con estos coordinadores de cada uno de las subcomisiones ya venga con esta sugerencia cada uno de los miembros de cada una de las subcomisiones así que eso como petición para poder avanzar también más rápido en la unificación de este texto ahora sí Bastien te cedemos la palabra muchas gracias tengo una consulta respecto a los tiempos el texto final va a estar el día de mañana en la tarde o va a estar el miércoles en la mañana en este caso Bastien por lo que me señalan los secretarios estaría el miércoles a primera hora perdón primera hora implica 8 de la mañana en sus correos ya gracias bueno disculpen lo último este texto sería en el fondo presentar solamente un documento pero no se harían cambios al respecto me entiendo o sea el único cambio que habrían serían las indicaciones que se presenten no pero te digo el texto del día martes el texto del día martes es lo que los coordinadores más la coordinación van a aunar armonizar digamos para que haya un solo texto general de base ya gracias convencional la B si mire hay una cosa hay una cosa que es importante de acuerdo al texto que se haga que se acuerde no es verdad en los horarios o sea en los dispuestos todas aquellas normas que sean aprobadas unánimemente o sea todo puede ser objeto de indicaciones pero todo lo que no sea objeto de indicaciones se entiende aprobado ¿me siguen? sin perjuicio que alguien solicite votación separada de un inciso de un artículo o lo que fuera están en su pleno derecho pero todo aquello que no sea objeto de indicaciones se va a entender como aprobado para que quede claro ¿vale? ustedes pueden indicar lo que quieran ¿no? pero lo que no se entiende aprobado eso muchas gracias Erika tenía la palabra antes buenas tardes a todas y a todos mi consulta es el día 25 a las 8 recibimos el texto unificado y hasta las 6 tenemos plazo para presentar las indicaciones ¿cierto? mi duda es la sesión que vamos a tener el 25 que según lo que entendí es por la mañana ¿qué propósito tiene? porque yo le daría tiempo o sea daría tiempo para que las y los constituyentes por la mañana del 25 trabajemos el texto y podamos reunirnos para presentar las indicaciones en conjunto más que sesionar en la aquí de manera colectiva es una pregunta y una propuesta y la segunda pregunta es el día 26 que sería nuestro día de votación vamos a a trabajar en esta responsabilidad todo el día en la votación y de la deliberación o solamente en una jornada como está pensado gracias muchas gracias Erika como siempre por tus comentarios efectivamente el día 25 vamos a suspender la sesión de ese día para que tal como lo proponía exista la instancia de trabajo en materia de indicaciones el 26 Erika vamos a trabajar en una sola jornada que es la jornada que teníamos nosotros calendarizada para realizar la votación toda la tarde la jornada de la tarde volvemos nuevamente al horario ordinario cuando terminaron las audiencias públicas nosotros volvimos al horario que teníamos en el comienzo por lo tanto en la tarde del jueves es de tres y media a 18 30 igual como último detalle antes de darle la palabra a Tomás recordar es que el día jueves en la jornada de la tarde se concluye todo por tanto nuevamente hacemos la petición encarecida para que los coordinadores de las subcomisiones puedan levantar cada una de las peticiones así como también si hacemos un análisis exhaustivo de los documentos vamos a ver que hay varios que tienen principios y eso se pueden agrupar en el término de principios y otros que tienen mecanismos y eso también se pueden agrupar entonces eso también hacer una reevaluación para que no estemos sobre lo mismo sino que sean complementarios Tomás te cedo la palabra sí varias de las dudas ya han sido planteadas en el sentido en este sentido el día miércoles entonces martes y miércoles no tendríamos sesión para trabajar en las indicaciones y el miércoles se presentarían las indicaciones hasta las 6 uno es realista lo pregunto al secretario pensar que podemos contar con el comparado es decir que las indicaciones se cierran el miércoles a las 6 para el otro día primera pregunta y dos por qué no sesionamos el jueves todo el día entiendo que no tenemos pleno el día jueves la mañana porque me imagino que va a tomar tiempo revisar todo el texto el consolidado muchas gracias convencional no hay problema con las indicaciones si hay que terminar hay que terminar esa es nuestra pega con lo respecto a las salas de todo el día no me puedo comprometer nada más eso decirles que el comparado va a estar con las indicaciones el día pertinente pero la idea tal cual fue conversado con la mesa coordinadora es que el jueves tengamos el texto final y el viernes en la sesión del viernes por la mañana ratifiquemos en el evento que haya alguna coma que se haya ido alguna mayúscula minúscula algún párrafo algún inciso lo que fuere cosa de poder cumplir con nuestra misión y entregar el informe el día 28 eso es lo que puedo comprometerme yo y nuestra abogada ayudante convencional disculpe disculpe muchas gracias Javier Tomás también tomar lo que acaba de señalar Tomás y para que no nos vayamos a confundir el día martes no va a haber sesión vamos a estar solamente con los coordinadores de las subcomisiones y acogemos la petición de Erika de suspender también el día miércoles y que para que esos dos días queden exclusivamente en el trabajo de las indicaciones del documento Constanza te cedemos la palabra y antes Bastián no sé si tiene de nuevo la mano levantada ¿sí? ya entonces ya que no veo más manos alzadas vamos a cerrar y Roberto y ya ya bueno Constanza te cedemos la palabra ya sí muy cortito era para reforzar un punto y tiene que ver con lo que preguntaba Tomás y porque nos pasó o sea nos pasó con Ailén de hecho el viernes que a las ocho en punto se nos cerró el Zoom oficial no pudimos ni siquiera terminar y nuestro objetivo como subcomisión era terminar la votación ese día y tuvimos que pasar al día siguiente entonces no sé si es posible gestionar algo para poder funcionar como a veces la hace la comisión de reglamento que es hasta total despacho y que garanticemos que el jueves vamos a poder terminar porque a veces o sea la votación a veces se atrasa y como no tenemos sistema de votación simultáneo uno a uno también toma tiempo para adelantarnos a el problema a un eventual problema digo tratar de contar con un plan B muchas gracias Constanza damos paso a Bastián que se encuentra vía telemática con la mano alzada antes que Malucha que nos hace gestos Bastián sí bueno igual algunas cosas que iba a preguntar se fueron resolviendo pero me queda la duda respecto al texto con las indicaciones que debería estar el jueves temprano ahí me hace ruido al menos la propuesta de Tomás de poder sesionar en la mañana porque no vamos a tener tiempo de ver el resto de las indicaciones entonces creo que es necesario tener al menos toda la mañana para ver las indicaciones y me sumo a yo Constanza que en la tarde deberíamos buscar un lugar que nos permita hasta total despacho zanjar todos los temas y poder terminar si es tarde no importa pero ahí acomodarnos toda esa tarde el día jueves pero es muy necesario que el jueves en la mañana sí tengamos ese tiempo libre o sea libre de sesión en el fondo trabajar en estudiar las propuestas de las indicaciones para poder en el fondo en la tarde votar de la manera adecuada es una sugerencia en realidad que realizo gracias muchísimas gracias Bastián en este caso también consideramos bastante pertinente lo que señalas porque precisamente hay que tener el tiempo de revisar las indicaciones y el texto va a estar recién en la mañana entonces hay que tener ojo con eso también alguien más había pedido la palabra Claudia y Malucha es cortita lo único que quiero saber es desde y hasta el viernes porque para programar porque nunca al final sé el horario exacto hasta de la noche y en la mañana aparezco con horario entonces quiero saber el viernes desde y hasta eso nomás muchas gracias Claudia entonces martes se suspende la sesión solamente con los coordinadores de la tarde miércoles se suspende la sesión para ver el tema de las indicaciones y el documento 26 vamos a tener sesión en la jornada de la tarde para la votación y la deliberación de las indicaciones y el texto y el 27 tendríamos en la jornada de la mañana en el horario de siempre de 10 a 1 de la tarde y de todas formas tenemos que estar atentos a la situación pero hasta el momento seguimos con el horario ordinario de la mañana y eso va a ser para la ratificación del texto ese sería el cronograma general ahora Malucha te cedemos la palabra y luego sigue Aurora Malucha perdonen la total ignorancia pero las indicaciones las hace cada constituyente o como como comisión como subcomisión muchas gracias por la pregunta Malucha aquí nuestro secretario nos va a dar la precisión de la consulta de acuerdo con el reglamento las indicaciones deben hacerse firmar por al menos un tercio de los miembros de la comisión vale es como una norma básica que ustedes se autofijaron tiempo atrás yo les voy a mandar en cualquier caso claro es por un tercio de los que pueden ser por colectivos combinados o tal o mismo lo otro que les voy a mandar por correo electrónico es el formato por el cual deben formularse las indicaciones la letra el tamaño etcétera que son cosas bien formales pero que a nosotros nos facilitan para hacer el comparado digamos al artículo primero etcétera yo les voy a mandar me comprometo mañana por la mañana mandarle a todos el formato de cómo de cómo hacer una indicación para que así sea más fácil y se les va a hacer más fácil también el tema para más adelante pero ya digo debe venir firmada por un tercio de los miembros de la de la comisión 29 29 con Renato Carín que se agregó la semana antepasada bueno eso es lo que puedo aclarar por ahora muchas gracias oye la última es que en relación a lo mismo para ir trabajando por mientras podemos trabajar sobre la base de las propuestas que nos han llegado en relación a las indicaciones bueno a ver les explico un poco esto funciona de la siguiente manera concejal convencional convencional pinto estuve estuve el tema el tema el siguiente la aprobación en general implica que ustedes están todos de acuerdo en discutir sobre los cuatro textos presentados ¿no es verdad? eso es la aprobación en general para decir estoy de acuerdo en discutir según una regla retrógrada lo que quieran pero es lo que rige los organismos colegiados por supuesto que ustedes pueden ir en lo que está basado hoy independiente de lo que se apruebe como texto final único no es verdad porque eso al final es una pega que tenemos que hacer nosotros en ir adecuando pero si ustedes hoy día por ejemplo el artículo primero de la comisión uno que era su indicación no hay problema pues ya lo adecuaremos ahora lo ideal es que nos llegue todo bien ¿no? pero ustedes por cierto y ojalá así sea puedan ir avanzando en el texto que se acompañó el día de ayer gracias convencional a continuación tiene la palabra Aurora vía telemática hola a todos todas todos me queda una una gran inquietud que tiene que ver con esto de las coordinaciones con otras subcomisiones como para ir entre comillas armonizando el texto nosotros vamos a tener recién un un documento ya definitivo el día 27 para cuándo podríamos fijar o ya lo tienen programado las distintas coordinadoras o coordinadoras de cada una de las subcomisiones más la mesa cuándo tienen establecido y lo segundo en relación a ello sería importante que tienen a conocer en la tabla del día cuáles son las reuniones que han sostenido como coordinadores con las otras comisiones porque si bien es cierto tenemos distintas temáticas que abordar pero se asemejan y se contraponen muchas de ellas por ejemplo hablábamos reciente de lo que tenía que ver con la subcomisión de despliegue territorial con la comisión de descentralización cuando vamos a lograr unificar algunos elementos y que no necesariamente tengan que esperarse hasta las hasta cuando hagamos indicaciones en el pleno muchas gracias por la consulta Aurora en este caso recordar que hay una subcomisión dentro de la comisión de reglamento que es la de vinculación con las otras comisiones que en este caso estuve yo en representación la semana pasada les comenté que era lo que se había conversado acá mismo en el pleno de la comisión y de ahí se había desprendido la solicitud de ellos que nosotros el día viernes pasado generáramos esbozos de propuestas que es lo que acabamos de tener ahora pero no como esbozos sino como propuestas concretas y ustedes como comisión dijeron que no por tanto esa coordinación que tú estás mencionando estaba encargado de hacerles a su comisión pero quedamos un poquito como abajo de la micro precisamente porque desistimos de entregar un punteo hacia donde íbamos en los lineamientos generales de cada una de las subcomisiones sin embargo ahora que ya tenemos las propuestas se las podemos hacer llegar y ver como avanzamos pero como también se dejaba de manifiesto en el último oficio que espero que también hayas podido leer ahí también da cuenta de otras conversaciones con las otras comisiones y también con algunas subcomisiones y en cada una de ellas estaba señalado el nombre de los coordinadores de cada una de las subcomisiones para que ustedes también como subcomisión pertinente con esa temática pudiesen realizar las conversaciones pertinentes porque lo más complejo ahora son los tiempos estamos muy a destiempo con la descentralización con la de reglamento que reglamento va muy rápido descentralización en este caso vamos a un poquito más rápido nosotros entonces eso es realmente lo complejo Aurora pero está ahí la información para que se pueda gestionar sobre todo ahora entendiendo estos tiempos de suspensión para que se puedan crear estas indicaciones puntuales ahora acá alguien me había pedido la palabra Marco si era para hablar un tema de hace rato similar a lo que planteó Constanza ¿hay la posibilidad de gestionar algún espacio en las chiles? a ver la semana pasada estuvo muy complicado todo respecto a la sala y respecto a la sala sumno pero bueno hablamos vamos a hacer las gestiones necesarias dado que vamos a suspender sesiones vamos a liberar espacios me comprometo a verlo nada más que eso porque no dispongo yo de las salas sino que solamente como hablamos a gestionarlo con la con la Secretaría de la Convención eso convencional Arellano muchas muchas gracias Javier ya en honor al tiempo vamos a dar las últimas palabras vía telemática se encuentra Renato pero antes acá de manera presencial estaba Felipe por tanto en las últimas tres palabras que vamos a dar va a ser Felipe Roberto y concluimos con Renato Felipe por favor muchas gracias Lisset tres puntos primero felicitar a cada uno de los constituyentes que aportó trabajó en cada una de las subcomisiones que me permitieron entregar cada uno los articulados y las propuestas creo que un buen trabajo por lo menos en mi comisión y en mi subcomisión y por lo visto en cada una de las intervenciones de los colegas se nota que que un buen un buen trabajo ya y también en el momento de leer las propuestas uno entiende de que se profundizó en el debate y evidentemente se amplió no se restringió lo que se quiere poner aquí arriba en discusión eso se se valora tengo dos comentarios uno don Javier secretario si me pudiese decir en la parte específica donde está que es un tercio de los constituyentes de la comisión en particular que tiene que presentar las indicaciones por favor porque no no lo no lo tengo en mi cabeza mi memoria puede estar muy frágil y lo segundo y lo segundo es de cuánto es el aforo de esta del hemiciclo del senado porque 20 20 es decir nosotros si viene si vienen todos los constituyentes de esta comisión vamos a tener que igual sesionar de forma telemática los que vengamos porque vamos a pasar la el aforo permitido lo encuentro un poco extraño eso de enante cuando nos nos limitaron el acceso entonces me gustaría que eso se aclarara porque de lo contrario evidentemente esta sala no está permitida para esta comisión independiente de que terminamos el jueves de sesionar o el viernes convencionalmente muchas gracias por su pregunta efectivamente si de modo de sesionar el total de la comisión de manera presencial habría que conseguir otra sala que en este caso sería la de la Cámara de Diputados o en su caso el Salón de Honor eso por una parte y bueno y me comprometo también a hacer las gestiones pero no a concluirlas de buena forma no sé si espero concluirlas de buena forma pero al menos me comprometo a hacer las gestiones una obligación de mero oficio respecto a lo del tercio en las reglas sobre subcomisiones de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial el artículo octavo dice mociones e indicaciones si quiere le doy lectura convencional dice las y los convencionales integrantes de la comisión podrán presentar mociones relativas a las propuestas de Participación Popular y Equidad Territorial de la convención las mociones se refiere a mociones no indicaciones que son cosas distintas hay un matizno ¿verdad? deberán ser presentadas perdón que se me empañan los lentes les pido disculpas las mociones deberán ser presentadas por escrito bajo el patrocinio de al menos un tercio de los convencionales miembros de la comisión ante la mesa coordinadora dentro del plazo determinado que ya lo fijó la mesa coordinadora la coordinación procederá a su sistematización vale decir elaborar un boletín 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero eso se refiere a la norma del tercio pero como al menos como secretario que es lo que me corresponde hacer interpretar se refiere a las mociones y nos dice indicaciones y nos dice indicaciones y una moción es algo jurídicamente distinto a una indicación de manera tal que a juicio de esta secretaría las mociones pueden ser presentadas de manera personal y no las indicaciones perdón las indicaciones pueden ser presentadas de forma insisto a juicio de esta secretaría es solo mi interpretación independiente de lo que resuelva la mesa pero jurídicamente de acuerdo al texto del reglamento que nos rige a mi juicio las indicaciones pueden ser presentadas de manera personal y no respaldadas por el tercio porque además si me permiten eso limitaría limitaría de buena manera no es verdad la soberanía que les ha entregado les hemos entregado para suscribir este tema esa es mi interpretación la coordinación comparte y acepta la acotación hecha por el secretario por lo tanto se entiende que las indicaciones son y pueden ser presentadas de la forma en que Javier lo ha señalado individualmente pueden ser presentadas individualmente o de manera colectiva como ustedes lo estimen claro incluso perdón como este es un trabajo de comisión lo que también se hace en organismos colegiados es que muchas veces las indicaciones son suscritas por la totalidad de sus miembros no hay problema en eso puede ser por uno por varios por muchos por lo que ustedes quieran muchas gracias Felipe por la pregunta muchas gracias también Javier por la acotación no olvidar también tener el documento de la regla de funcionamiento de las subcomisiones porque en caso de cualquier duda ahí quedan estos detallitos de cómo proceder estos últimos días dicho eso Roberto te cedo la palabra muy breve solo agradecer a todos los que han participado agradecer a la comisión de educación la cual formé parte por la paciencia que me tuvieron pero lo más importante es informarle mañana que entramos a las 10.30 hasta la que se cambió la situación del pleno para los que no tienen acceso a sus correos solo eso era Alicia y a la acertadilla Javier por la coordinación muchísimas gracias Roberto y como última palabra ya Renato vía telemática y contigo cerramos Muchas gracias Alicia gracias también Javier Fuxelo Javier Tobar la única duda que me queda después de escuchar el buen trabajo que hemos hecho colectivamente es el tema presupuestario si acaso la coordinación con la comisión de presupuestos depende también de esa instancia intercomisiones o va a haber algún tipo de formato para acompañarle al plenario de la convención los costos asociados a lo que estamos proponiendo porque ese no es un tema menor no es una arista menor el presupuesto asociado a los métodos y acercamientos que tengamos al tema del despliegue territorial sobre todo eso sobre las platas Muchas gracias Renato la verdad es que ese es un tema que debemos considerar sí o sí y digo debemos pero en el fondo que deben las subcomisiones considerar porque una de las de las peticiones que incluso si no mal recuerdo acá mismo se aprobó fue que cada una de las subcomisiones debía dar cuenta de un de una al menos una idea un esbozo de lo presupuestario que se fuese a necesitar para poder concretar las propuestas que cada una de las subcomisiones iba a señalar entonces hasta el momento de las cuatro solamente una llegó con ese esbozo de idea presupuestaria además de eso también se le había señalado a los coordinadores de las subcomisiones que una de las primeras cosas que idealmente debían hacer era eso y no solamente porque fuese finalidad de las subcomisiones sino que también porque desde la comisión de presupuesto nos pidieron que cada uno o en este caso nosotros como comisión de participación hiciéramos un listado de cosas que se necesitaban no necesariamente decir tantos millones por cada una de las cosas pero sí un listado por ejemplo para la plataforma web como es de norma y orgánica que es lo que necesitarían en concreto o despliegue territorial o la educación popular constituyente en cuanto a la creación de insumos la difusión etcétera eso es lo que se necesita y es parte de lo que también le vamos a solicitar en estos días que quedan insisto no el número detallado del cuánto van a gastar sino que un listado de las cosas puntuales que van a necesitar para concretar los mecanismos Javier ¿puedo complementar? Gracias Lisset exactamente tal como lo explicó Lisset la idea es presentar acompañar esta propuesta de reglamento de participación popular y equidad territorial con también una propuesta tal como lo dice Lisset de presupuesto entendemos que para efectivamente llevar a concreto todo lo que aquí se ha plasmado es necesario también tener los recursos que se condigan con aquellos mecanismos que fueran a aplicarse por lo tanto la idea de la coordinación es que junto a la propuesta de reglamento o de articulado también vaya una propuesta de cuánta es la valorización de esa participación para que la mesa de la convención tenga y también la comisión de reglamento perdón de presupuesto tenga una idea de qué es lo que requiere la participación de este proceso en concreto Bastián por favor Sí sobre el mismo punto dado que esta comisión tiene que evacuar el reglamento pero además habíamos discutido antes tener algunos anexos entonces el cronograma es un anexo el presupuesto puede ser otro entonces para que se nos permita que las indicaciones que hagamos también hagamos indicaciones al cronograma y al presupuesto para que podamos aportar en ese sentido y lo otro me quedó la duda si se acogió lo que dijo Constanza para que el jueves sea hasta total despacho yo sé que hay consideraciones que ustedes tienen que tomar pero creo que es relevante digamos que se tome como acuerdo y que ustedes simplemente hagan los esfuerzos para ello Muchas gracias Tomás la verdad es que como antes señaló el secretario no nos podemos comprometer pero ten por seguro que lo tenemos en consideración porque el jueves tiene que estar ya listo el texto por tanto todos estamos en la misma así que vamos a tratar de hacer las gestiones para poder garantizar ese espacio pero de momento no nos vamos a comprometer eso pero créeme que está muy presente si no hay más dudas consultas agotaciones Erika contigo cerramos si puede encender el micrófono por favor Malucha o alguien que le facilite muchísimas gracias la última consulta la última consulta es para aprobar las normas las indicaciones el día jueves cuando trabajemos en eso cuál va a ser porque yo me olvidé preguntarle al secretario cuántos votos necesitamos por ejemplo para que una indicación se apruebe es mayoría absoluta Erika 15 15 Javier por favor perdón última cosa el convencional Garín hola respecto a lo que decía el convencional Garín efectivamente y esto es muy importante es sobre el tema presupuestario no hay que olvidar y no hay que perder en el foco digamos que el Congreso Nacional discute el presupuesto en los meses de octubre y noviembre de tal manera bueno el ex diputado y actual convencional Garín sabe perfectamente esto entonces es muy importante lo que él plantea de manera tal de que indicaciones o propuestas que tengan en temas presupuestarios los hagan ahora de manera que el pleno los conozca ahora porque las las indicaciones también hay que hacerlas antes de los meses en los cuales el Congreso Nacional discute el presupuesto eso convencional Garín no sé si la responde a su pregunta muchas gracias muchas gracias Javier ahora sí si no hay más dudas consultas solamente tomar lo último que había señalado Tomás recuerden hacer también indicaciones a los anexos que esto incluye al cronograma y también al presupuesto como bien señalaba Renato así que con eso vamos a dar por terminada se levanta la sesión muchas gracias muy buenas tardes la sesión de la sesión Gracias por ver el video.